Capítulo 201. Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Fengi estaba medio desnudo, tumbado frente al fregadero y vomitando sangre sin parar. Durante este periodo de tiempo, los efectos secundarios de la modificación bioquímica se volvieron cada vez más graves. Sintió que no podría aguantar por mucho tiempo. Ahora, confiaba completamente en su fuerza de voluntad para mantenerse. Sin embargo, el cuerpo también informó que ya no podía funcionar normalmente. Abrió el grifo del agua y lavó las impactantes manchas de sangre en el fregadero. Miró al espejo. En el espejo, su rostro estaba pálido. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas y sus ojos estaban inyectados en sangre. Incluso su cabello casi se había caído debido a los efectos secundarios de la modificación bioquímica. Parecía feroz y desaliñado. Después de enjuagarse la boca, se inclinó y se levantó. En el dormitorio, se puso un uniforme negro y se cubrió la cabeza con un sombrero. Luego de salir de la habitación, giró la cabeza hacia la derecha y se dio cuenta de que la sombra negra había llegado en algún momento. El rostro de la sombra negra no se podía ver con claridad. Sólo podía ver sus ojos rojos en la oscuridad. ¿Estás aguantando? Estoy bien. Todos en el círculo central del Instituto de Investigación tienen sus propios objetivos, por lo que pueden serme útiles porque puedo satisfacer sus deseos, ya sea longevidad, salud, dinero, etc. Pero tú eres una excepción. Después de decir eso, la sombra negra se quedó en silencio por un momento antes de continuar. Eres malvado de principio a fin. También eres mi guerrero favorito en el Instituto de Investigación. Lo tomaré como un cumplido, dijo Feng y con una sonrisa siniestra. ¡Qué lástima! En realidad, quería cuidarte, pero no esperaba que fueras tan despiadado contigo mismo. De hecho, elegiste modificarte para poder ascender a esta posición. ¿Puedes satisfacer cualquier petición, no, puedes restaurar mi salud? Preguntó Feng y sin expresión alguna. Sí, pero ya has agotado completamente tu vida. Tendré que pagar un precio enorme para curarte por completo. Entonces no valgo la pena que pagues un alto precio para ahorrar. Así es, pero puedo cumplir uno de tus deseos antes de que mueras, dijo seriamente la sombra negra. Al escuchar esto, Fendi se burló en su corazón pero aún así preguntó. En realidad, siempre he sentido curiosidad por algo. Si los humanos son destruidos en el futuro, ¿qué harás a continuación? La sombra negra guardó silencio durante un largo rato antes de decir. Continuar luchando hasta que los miembros de mi clan y yo podamos sobrevivir cuando llegue el gran momento. ¿El gran momento? Cuando llegue el gran momento, todos somos nada. Es completamente desconocido si podremos sobrevivir. Los seres humanos son sólo obstáculos en nuestro camino hacia la supervivencia. Destruirlo es avanzar mejor, pero no es el final. Cuéntamelo en detalle. No es necesario saber demasiado. No vivirás para ver ese día. Mientras hablaba, la sombra negra se desvaneció lentamente. Al mirar el lugar donde se disipó la sombra negra, Fendi se puso a pensar profundamente. ¿El gran momento? De repente, la batalla final del apocalipsis desapareció en su mente. El mundo cambió por completo y todo se marchitó. ¿Será que la llegada de ese día fue el gran momento? ¿No simbolizaba este día la victoria completa de las facciones del dominio? ¿Podría ser que los monstruos que aparecieron en el vacío también fueran enemigos de estas criaturas de dominio? Fendi se dio cuenta de que las facciones del dominio también eran complicadas, como si ocultaran muchos secretos. Si estas fuerzas de dominio que se estaban infiltrando en la civilización humana decidieran cooperar, podrían arrasar completamente la civilización humana. Sin embargo, optaron por esconderse en la oscuridad y desarrollarse en silencio. Especialmente las fuerzas de dominio detrás del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología constantemente proporcionaron recursos a los traidores del Instituto de Investigación y utilizaron los resultados de su investigación para fortalecerse. Incluso gastaron una gran cantidad de recursos para crear nanomitas de energía espiritual. Luego, pensó en cómo el Instituto de Investigación del Alma del Tigre había tendido una emboscada durante mil años sólo para cosechar a toda la humanidad y obtener una gran cantidad de y y sangre. Estas dos fuerzas de dominio parecían estar acumulando fuerza y desarrollándose, y ambos tenían sus propias armas definitivas. ¿Lo hicieron para afrontar la llegada del gran momento? Pero obviamente no tuvo tiempo de entender la respuesta a esta pregunta. Al salir de la base, los soldados del equipo de combate del tercer dominio ya estaban esperando afuera. Fengi no dijo nada y caminó hacia adelante. Los guerreros automáticamente se retiraron y abrieron paso, siguiendo a Fengi. Una nueva misión estaba a punto de comenzar. Durante este periodo de tiempo, el enfrentamiento entre el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigación del Alma del Tigre se había vuelto cada vez más intenso. De la batalla actual, el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología tenía una ventaja obvia e incluso suprimió al Instituto de Investigación del Alma del Tigre en términos de opinión pública. Continuaron circulando noticias en Internet de que fuerzas del dominio habían infiltrado el Tiger Soul Research Institute. La facción de dominio detrás del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología fue muy inteligente. Intentaron destruir el Instituto de Investigación del Alma del Tigre de la misma manera que habían destruido el Instituto de Investigación Escarlata. Sin embargo, el efecto de la opinión pública en Tiger Soul Research Institute fue muy limitado. Comparado con el misterioso Instituto de Investigación Escarlata, el Instituto de Investigación del Alma del Tigre siempre había sido una de las luces brillantes del sistema de cultivo. También se organizaron periódicamente diversos eventos de divulgación. Por ejemplo, el concurso de conceptos del alma del tigre, el concurso de planificación del sistema de cultivo del alma del tigre, etcétera. Por lo tanto, también hubo muchos internautas en Internet que estaban de su lado. Regañaron enojados al Ejército de Agua de Internet 3 porque sus cerebros estaban dañados. En comparación con el ataque de la opinión pública, los equipos de combate de ambos bandos ya habían luchado varias veces y ambos bandos habían sufrido pérdidas. Sin embargo, al depender de los diversos productos de tecnología negra desarrollados por Mo, el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología tuvo ventaja en conflictos a pequeña escala. En esta misión, Fendi lideraría el equipo de combate del tercer dominio para abandonar el norte de Future City para secuestrar un note de recursos del dominio que estaban a punto de ser enviados al Instituto de Investigación del Alma del Tigre. El nivel de peligro de las misiones era cada vez mayor. Ante los ataques del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Investigación Tiger Soul ya estaba preparado. Capítulo 202 Era muy probable que tuviera que enfrentar la interceptación del equipo de combate del Tiger Soul Research Institute durante esta misión. En ese momento, podría haber riesgo de muerte. Sin embargo, la situación actual era exactamente lo que él quería. Mientras el conflicto continuara aumentando, las fuerzas de dominio detrás del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigación del Alma del Tigre intervendrían. Ahora era sólo una pequeña pelea. Cuando llegara el momento, sería una verdadera guerra. Cuando dos tigres pelearan, uno definitivamente resultaría herido. Quizás después de su muerte, el Instituto de Investigación Scarlet también podría obtener información importante de la batalla entre las dos facciones. La historia también cambiaría debido a la batalla. Después de unos días de largo viaje, Fendi llevó al equipo de combate del tercer dominio a un aeropuerto desierto. Este aeropuerto fue uno de los puntos de tránsito de los recursos del dominio. Después de todo, no eran tiempos antiguos. No se necesitaban escoltas para los recursos de los campos del dominio. Generalmente eran enviados al aeropuerto de tránsito y transportados directamente a los institutos de investigación mediante aviones de transporte. Por lo tanto, si quería saquear los recursos de dominio del Tiger Soul Research Institute, un punto de tránsito era el mejor lugar. En el bosque fuera del aeropuerto de tránsito, utilizaron drones de gran altitud para seguir y observar el convoy de recursos que venía desde lejos. Después de medio día de espera, el equipo de combate que entregaba los recursos llegó a la estación de tránsito de recursos con los suministros. En ese momento, ya había dos aviones de transporte exclusivos del Tiger Soul Research Institute esperando. Al darse cuenta de que había llegado el momento, Fendi inmediatamente emitió una orden de atacar. Los guerreros del equipo de combate del tercer dominio, que estaban armados hasta los dientes, salieron corriendo del bosque hacia el aeropuerto. Los drones en el aire volaron directamente los aviones, cortando la ruta de escape del convoy de recursos de Tiger Soul. El Instituto de Investigación Tiger Soul estaba claramente preparado. El convoy de cientos de personas lanzó inmediatamente un contraataque. Cada guerrero se paró en diferentes posiciones y liberó el y espiritual en sus cuerpos al mismo tiempo. Inmediatamente, aparecieron patrones dorados bajo sus pies y se cruzaron para conectar a todos los guerreros. De repente se formó una matriz de energía de color khaki. Fendi se paró detrás y observó en silencio los cambios en la batalla. Él personalmente no se unió a la batalla. Su cuerpo ya estaba fallando y ya no le permitía participar en batallas de alta intensidad. Sin embargo, quería utilizar el resto de su vida para obtener más información. Aguantaría todo el tiempo que pudiera. Esta vez, el Instituto de Investigación Tiger Soul estaba en guardia. Incluso si los guerreros del equipo de combate del tercer dominio estuvieran equipados con varias armas de energía espiritual de alta gama, todavía era difícil romper su conjunto espiritual ofensivo y defensivo en un corto periodo de tiempo. La situación de la batalla estaba estancada. Sin embargo, en términos numéricos, tenían una ventaja absoluta. Era sólo cuestión de tiempo antes de que atravesaran la defensa. Especialmente porque ya había arrojado la bola de la zona prohibida del y espiritual, el y espiritual dentro de un kilómetro ya se había dispersado. Los guerreros del Tiger Soul Research Institute tendrían dificultades para seguir el ritmo. Tal como esperaba Fendi, la batalla duró hasta la tercera hora. El conjunto espiritual se hizo añicos y se convirtió en lluvia y espiritual. Lo que siguió fue una masacre unilateral. En un corto periodo de tiempo, una gran cantidad de guerreros del Tiger Soul Research Institute cayeron en charcos de sangre. En este momento, Fendi también comenzó a contactar al Departamento de Logística del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología, preparándose para que enviaran aviones de transporte para recoger los suministros. Sin embargo, en ese momento la situación cambió. Una gran cantidad de guerreros apareció de repente en el bosque detrás del aeropuerto. Fendi, que estaba parado detrás, fue rodeado de inmediato. Antes de que pudiera reaccionar, fue capturado. En este momento, Fendi vio las marcas en su ropa y confirmó sus antecedentes. La Alianza Militar. Estos soldados de la Alianza Militar cargaron contra los soldados del equipo de combate del tercer dominio del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y comenzaron una masacre sangrienta. Ante el repentino ataque, estos últimos fueron tomados con la Guardia Baja y resistieron con gran dificultad. Los soldados del Instituto Conjunto de Investigación obviamente habían venido preparados. Cada uno de ellos era una élite entre las élites y era extremadamente poderoso. Un momento después, más de la mitad de los soldados del tercer equipo de batalla murieron. Recibí una solicitud de ayuda del Tiger Soul Research Institute. Dijeron que este lote de suministro sería saqueado, pero no esperaba que lo hiciera el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Parece que hay un gran problema en el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. En ese momento, un oficial parado junto a Fendi lo miró con una expresión complicada. Al escuchar esto, Fendi se dio cuenta de algo. Habían sido engañados por el Tiger Soul Research Institute. Claramente, el Instituto de Investigación Tiger Soul sabía que el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología vendría a saquear este lote de suministros, por lo que informaron al Instituto Conjunto de Investigación con anticipación. El mensaje era que este lote de suministros podría ser saqueado y necesitaba protección. Ahora que se habían apresurado, fueron capturados. Usaron un cuchillo prestado y sacrificaron a algunos de sus guerreros subordinados a cambio de la supresión del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología por parte de las diversas facciones. Después de que terminó la batalla, Fendi y los soldados capturados del equipo de combate del tercer dominio fueron escoltados al avión de transporte que llegó más tarde y enviado a la Alianza A-Elitaria. Fendi sabía muy bien a qué se enfrentaría a continuación. También sabía lo que haría el Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología. A los ojos de las fuerzas de dominio detrás del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología eran sólo peones. Después de un incidente tan grande, lo primero que tuvieron que hacer fue aclarar las cosas y optar por abandonarlo. Tal como esperaba Fendi. Ese día, el público estaba alborotado. No entendían por qué el equipo de combate del dominio devorador de lobos que pertenecía al Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología atacaría al equipo de transporte de recursos del Instituto de Investigación del Alma del Tigre. En este momento, el Instituto de Investigación Tiger Soul fue el primero en presentarse y cuestionar al Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Era como si no hubieran esperado todo esto y se hubieran quedado en SOC. La respuesta del Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas también fue muy clara. Sospechaban que el equipo de combate del dominio devorador de lobos estaba controlado por una facción del dominio. Esta operación no tuvo nada que ver con el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. El mundo exterior generalmente optó por creer en la explicación del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Capítulo 203. Sin embargo, también hubo voces de duda. Pensaron que el equipo de combate del dominio devorador de lobos era un equipo de combate subordinado del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Era imposible que el Instituto de Investigación no supiera que todo el equipo fue enviado. ¿No preguntaron esta vez el paradero del equipo de combate? Mientras tanto, Fendi, que estaba en el centro de la opinión pública, estuvo encarcelado en la prisión militar de la Alianza durante este periodo. Lo que tenía que afrontar a continuación era un juicio que millones de personas estarían observando. Durante este periodo, ocurrió otro evento importante. Los guerreros capturados del equipo de combate del tercer dominio en la prisión murieron repentinamente colectivamente y sus cuerpos se disiparon bajo la corrosión de la energía espiritual. Aparte de Fendi, que todavía estaba vivo, nadie más se salvó. Después de escuchar esta noticia durante el interrogatorio, Fendi ya entendió lo que había sucedido. Claramente, las criaturas del dominio detrás del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología habían activado remotamente la marca de la muerte, causando que un grupo de guerreros muriera instantáneamente. Evitar que aparezcan noticias que puedan resultar perjudiciales para el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Pero él fue una excepción. Wei Wei había roto la marca de muerte en su cuerpo durante mucho tiempo. La marca de energía espiritual dejada en su cuerpo había perdido su poder así a mucho tiempo. Era sólo un caparazón vacío usado para confundir a las criaturas del dominio detrás del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, cuando activaron la marca, él no se vio afectado. Este asunto rápidamente conmocionó a los niveles superiores de la alianza militar. Esa noche, le pusieron esposas espirituales a Fendi para evitar que controlara el y espiritual en su cuerpo y desencadenara los posibles factores fatales en su cuerpo. Al mismo tiempo, fue sometido a una serie de exámenes físicos. Para garantizar que estuviera sano y salvo antes del día de su juicio. Fendi ya podía adivinar el resultado de esta prueba. Independientemente de si estaba controlado por una facción del dominio o no, el resultado fue la muerte porque había cometido una traición imperdonable. En ese momento, sentado en la celda oscura, no había ninguna onda en su corazón. Ya estaba mentalmente preparado para este día. Además, su cuerpo no pudo aguantar por mucho tiempo. Ya no podía seguir caminando por su otro yo. Al pensar en esto, de repente sintió una sensación de alivio. Estaba demasiado cansado por el viaje y finalmente pudo descansar. Tres días después, Fendi, que vestía uniforme de prisión, fue escoltado fuera de la prisión. El siguiente lugar fue el campo de pruebas del Instituto Común de Investigación. Ya estaban presentes los representantes de los distintos institutos de investigación. Al mismo tiempo, todo el proceso del juicio se transmitió en vivo en línea. Bajo la escolta de los soldados de la alianza militar, caminó hasta el estrado del juicio. Fendi, dale al mundo una explicación. Cuéntale sobre los crímenes que cometiste. Fendi no respondió a las continuas preguntas del juez. No permitiría que el Tiger Soul Research Institute obtuviera lo que quería. Quería que el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología estuviera igualado con el Instituto de Investigación del Alma del Tigre, no permitir que el antiguo instituto lo usara para suprimir al segundo. También esperaba con ansias la escalada de la guerra entre los dos. Sin embargo, ya no podría ver eso. Ante las preguntas del juez, Fendi permaneció en silencio y no dio ninguna explicación. Porque explicarlo lo hizo sentir como un pecador. Pensando que el futuro lo etiquetaría como un traidor humano en la historia, de repente recordó algo que le dijo al viejo Wang. Los libros de historia son demasiado pequeños para contener la complicada vida de una persona. Pero los libros de historia también son demasiado grandes. Quizás el contenido de una página que pasas casualmente sea toda la magnífica vida de otra persona. El juicio terminó en nada y fue devuelto a prisión. Lo que le esperaba a continuación era una ronda tras otra de tortura. También se utilizó un equipo similar al artefacto de la verdad del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, su cuerpo casi podrido no pudo soportar la tortura en absoluto. Vomitó sangre y se desmayó tan pronto como comenzó la tortura. Sin otra opción, el Instituto Conjunto de Investigación pidió la opinión de varios institutos de investigación y decidió ejecutarlo públicamente como advertencia para los demás. Fendi no tuvo miedo en absoluto cuando supo por el supervisor militar que estaba a punto de ser enviado a la guillotina. Solo le preguntó al supervisor. ¿Cuál es la fecha de hoy? Después de saber la fecha exacta, una sonrisa apareció en su rostro mientras murmuraba. Rompí el récord. Si el narrador estuviera aquí, definitivamente me animaría. Capítulo 204. Se sentó aturdido en la celda confinada, su visión envuelta en oscuridad. Mañana iría al campo de ejecución. Fendi se dio cuenta de que su corazón estaba muy tranquilo, ni feliz ni triste. La cuerda tensa en su mente finalmente tuvo un respiro en este momento. En ese momento, las luces se encendieron de repente. El supervisor de la prisión acompañó a una bella figura hasta la ventana de cristal especial de la celda y se quedó quieto. Director Wei, este es Fendi. El supervisor miró a Wei Wei con respeto y lo presentó. ¿Los métodos de interrogatorio de las fuerzas armadas de la alianza son ineficaces contra él? Lo hemos intentado todo. Su vitalidad ya se ha agotado y no puede soportar más torturas. Los superiores ya dejaron de interrogarlo y decidieron enviarlo al campo de ejecución mañana para darle al mundo exterior una explicación en forma de una ejecución en vivo. El Instituto de Investigación Scarlett ha reservado su cuerpo. Quizás podamos encontrar algunos secretos de él. Ya hemos enviado su solicitud a los superiores. La aprobación debería darse pronto, respondió inmediatamente el supervisor. ¿Puedo entrar y ver las heridas en su cuerpo? Parecen formarse a partir de modificaciones bioquímicas. Quizás tenga una manera de hacerlo hablar. Bueno, solo puedo darte media hora. Es demasiado importante, no podemos dejarlo morir ahora. Media hora entonces. Si muere, seré responsable. Abre la puerta, dijo Wei Wei de inmediato. Después de que el supervisor escuchó esto, inmediatamente presionó el interruptor que llevaba consigo. La puerta de hierro al costado se abrió lentamente de inmediato. Director Wei, entre y estudiélo detenidamente. Mientras él no muera, puedes hacer cualquier cosa. Déjame saber si necesitas algo más. Wei Wei asintió y entró en la celda. La puerta de hierro se cerró lentamente. El supervisor que estaba afuera caminó hasta un banco en la distancia y se sentó. Al llegar al lado de Feng Yi, Wei Wei primero sacó un dispositivo para detectar dispositivos de escucha de su bolsillo. Después de confirmar que no existían tales dispositivos, evaluó cuidadosamente a Feng Yi. ¿Te arrepientes? Feng Yi levantó lentamente la cabeza y miró a Wei Wei. Una sonrisa apareció en su rostro. Serás despreciado por la historia y soportarás el crimen de ser un traidor humano hasta el fin de la civilización humana. ¿Te arrepientes? Solo lamento no poder llegar más lejos. Al escuchar esto, los ojos de Wei Wei brillaron. Ella se agachó y extendió la mano para tocar las heridas con costras de su cuerpo. Eres tan feo ahora. No estoy en una relación. ¿Por qué necesito ser tan guapo? ¿Quién estaría mirándome? Dijo Feng Yi con una sonrisa. Es una pena que vayas a morir mañana. De lo contrario, tal vez podríamos conformarnos unos con otros. Además, nunca me he enamorado. Al escuchar esto, Feng Yi quedó atónito por un momento antes de negar con la cabeza. Olvídalo. Ya eres muy viejo. Robar la cuna está prohibido. Duele, duele. En este momento, Feng Yi de repente gritó de dolor porque Wei Wei claramente había usado más fuerza para tocar su herida. Aunque el supervisor sentado afuera no podía escuchar los sonidos en la celda a través del vidrio, también se sorprendió cuando vio el rostro distorsionado de Feng Yi. Afortunadamente, Feng Yi volvió rápidamente a la normalidad. De lo contrario, le preocuparía mucho que Wei Wei matara a Feng Yi, que estaba al borde de la muerte, en su investigación. ¿Tienes alguna última palabra? Preguntó Wei Wei. Solo puedo acompañarlos a todos hasta aquí. No podré caminar contigo por el resto del camino. Toda la suerte. Al mirar la sonrisa en el rostro de Feng Yi, Wei Wei respiró hondo. ¿Eso es todo? Um, quémame una muñeca inflable después de que muera. Tengo miedo de no poder encontrar pareja abajo porque soy demasiado feo. Al escuchar esto, el corazón de Wei Wei tembló. Luego, ella sonrió y dijo. Quemaré dos por ti. Puedes experimentar un trío. Tan pronto como terminó de hablar, se rieron al mismo tiempo. Mientras conversaban, Wei Wei sonrió, pero Feng Yi aún notó que su cuerpo temblaba de vez en cuando. Muy bien, regresa. Déjame dormir bien antes de morir. De lo contrario, mañana me veré muy apático. Cientos de millones de personas verán mi transmisión en vivo. Entonces duerme bien. No te molestaré más. No mires la transmisión en vivo mañana. Es demasiado feo. Si es posible, piensa en una forma de bloquear este video. No me dejes verlo en el futuro. Me quedaré despierto toda la noche para investigar y dormiré mañana por la mañana. No tendré tiempo de verlo. En cuanto a bloquear este video, ¿tienes miedo de que el otro se ponga triste? Es solo un mocoso de 17 años. No puede soportar demasiada presión. Quizás llore al verlo. Dale más esperanza. Lo haré lo mejor que pueda. Bueno, adiós. Buenas noches. Después de examinar cuidadosamente a Feng Yi nuevamente, Wei Wei se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de hierro. Cuando la puerta se abrió lentamente, ella salió sin mirar atrás. Después de abandonar la base militar, Wei Wei condujo por la carretera que rodeaba la montaña. Finalmente no pudo reprimir sus emociones. Detuvo el auto y miró la luna que colgaba en lo alto del cielo, con los ojos brillantes. Al ver el cuerpo lleno de cicatrices de Feng Yi, lo que vio no fue fealdad, sino un sol brillante. Viviste para el surgimiento de la humanidad en esta línea de tiempo. A continuación, el Instituto de Investigación Scarlet vivirá para usted. Al mediodía del día siguiente, Feng Yi fue llevado al campo de ejecución del Ejército de la Alianza. Cientos de cámaras le apuntaban. La cantidad de personas en la transmisión en vivo en línea siguió aumentando. Los comentarios sin duda estuvieron llenos de maldiciones y desdén. Arrastrando las cadenas, llegó al centro del campo de ejecución y fue presionado contra el suelo. La ejecución no comenzó de inmediato. La Alianza Militar claramente necesitaba dejar que los internautas se desahogaran por un tiempo y esperara que el número de espectadores de la transmisión en vivo siguiera aumentando antes de llevar a cabo la ejecución. Ahora era el blanco de la ira colectiva. Arrodillado en el suelo, Feng Yi miró hacia el cielo. El sol abrasador estaba en el cielo, quemando sus heridas. En ese momento, se abrió la puerta del campo de ejecución. Muin, que vestía el uniforme de Down, entró. Los miembros de la Alianza Militar inmediatamente quisieron detenerla, pero cuando vieron la medalla en la ropa de Muin, se detuvieron apresuradamente y dijeron. Comandante Muin, ahora nos estamos preparando para la ejecución. No te conviene entrar. Muin ignoró la instrucción y caminó directamente hacia el campo de ejecución. Las lágrimas colgaban de sus ojos mientras miraba a Feng Yi, que estaba cubierto de heridas. Tienes una razón, ¿verdad? Feng Yi asintió sin ocultar nada. No quería que Muin perdiera esa esperanza en su corazón. Ven conmigo. Encontraré una manera de explicártelo. No hay necesidad. No me queda mucho tiempo de vida. Incluso si me salvas, no me quedarán muchos días de vida. No es lo mismo. Si mueres aquí, cargarás para siempre con un crimen histórico. Estaré muerto de todos modos, ¿importa? Al mirar a Muin, que apretaba los labios con fuerza, apareció una sonrisa en el rostro de Feng Yi. Hermana mayor, no rompí nuestro acuerdo anterior. Espero que puedas llevar a cabo mi sueño y seguir adelante. No cometas ningún error aquí. Al escuchar esto, Muin no asintió. Ella continuó mirándolo obstinadamente. Feng Yi se sintió impotente y solo pudo seguir persuadiendo. En realidad, también podría decírselo a Muin ahora y hacer que se comunique con el Instituto de Investigación Scarlett. Su otro yo podría obtener la información de contacto de Muyao en el futuro. Pero hacerlo era extremadamente arriesgado. Todavía no estaba claro quién era el espía cerca de Muin. Si el secreto del Instituto de Investigación Scarlett y de él fuera expuesto, la historia podría cambiar. Su otro yo entonces no lograría obtener la información importante dejada por el Instituto de Investigación Scarlett. Al igual que el contenido de su correo electrónico había sido expuesto en aquel entonces. Después de ser expuesto en esta línea de tiempo, es posible que el Instituto de Investigación Scarlett no pueda retirarse a la base secreta a tiempo y sería el objetivo del espía que rodea a Muin, lo que marcaría el comienzo de una calamidad para ellos. Para estar seguro, optó por ocultarlo. Durante la conversación, siguió persuadiendo a Muin. La obsesión de Muin era muy profunda y no podía deshacerse fácilmente. Pronto llegó el momento de la ejecución, pero con Muin presente, los verdugos no pudieron llevarla a cabo en absoluto. Al darse cuenta de que Muin podría sacarlo del campo de ejecución, incluso los superiores de las Fuerzas Armadas de la Alianza se alarmaron y se apresuraron. Sin embargo, antes de que Muin claramente tomara alguna medida, no atacaron. Atacar ahora sin duda empujaría a Muin hacia el lado opuesto. Como mínimo, todavía había margen de negociación antes de tomar medidas. La escena cayó en un punto muerto. La identidad actual de Muin era la líder de uno de los diez mejores equipos de combate de dominio, Down. Ella tenía logros militares sobresalientes, por lo que no se atrevieron a actuar precipitadamente. Pasó el tiempo y Fendi continuó charlando con Muin. La determinación en el corazón de Muin finalmente flaqueó bajo su persuasión. Cuando mencionó el pasado de su trío en Star City Academy, Muin finalmente derramó lágrimas. «¿Debes morir? No me quedan muchos días de vida. Pase lo que pase, la muerte es una certeza. Todavía te queda un largo camino por recorrer. Alguien tiene que llevar mi sueño, ¿no? De lo contrario, podría morir agraviado», dijo Fendi con una sonrisa. Al escuchar esto, el cuerpo de Muin tembló ligeramente. Las lágrimas cayeron de sus ojos mientras caminaba hacia la entrada del campo de ejecución sin mirar atrás. Temiendo que Muin se arrepintiera, el verdugo inmediatamente avanzó y colocó el sable escalofriante en la nuca. Justo cuando estaba a punto de despedirse de este mundo, Fendi todavía tenía una sonrisa en su rostro. En esta vida, aunque se arrepintiera, valió la pena. El final es también el comienzo. Esta parte de su vida ya había llegado a su fin, pero también simbolizaba un nuevo comienzo. Cuando cayó el sable afilado, escenas del pasado aparecieron frente a sus ojos. Era como si estuviera yendo contra el río del tiempo y retrocediendo su vida. Innumerables figuras aparecieron en el camino. Mirando hacia atrás en esta vida, Fendi no se arrepiente. Solo suspiró porque ya no podía explorar el futuro de su otro yo. Una era brillante y próspera. Este era el sueño de todos, y también el suyo. Muchos recuerdos surgieron en su mente. Vio el acuerdo entre él y Muin en el lago por la noche. Vio al viejo Wang, que narraba apasionadamente los logros de los héroes históricos en clase. Vio a Weiwei ocupada en el laboratorio día y noche. Vio a Muyao parada con su lanza horizontalmente y mirando a los monstruos abrumadores que atacaban desde lejos, protegiendo la última luz de la humanidad. Al final, dio el juramento que había hecho con sus compañeros bajo el cielo estrellado antes de graduarse. Los gritos de trabajar duro por el surgimiento de la humanidad sonaron claramente en sus oídos. Él personalmente enterró las cartas para el futuro una tras otra. En ese momento, juró en secreto. Si el futuro no va como quiero, lo convertiré en lo que quiero que sea. Innumerables figuras se entrelazaron en su mente, escribiendo la historia de la inquebrantable resistencia de los humanos. Se dio la vuelta y miró el camino que estaba envuelto en niebla. Parecía ver un futuro brillantemente iluminado en la niebla. En la época brillante, estaba toda la belleza que anhelaba, pero no había final ni conclusiones. Sin embargo, ya había llegado al final de esta línea de tiempo. No pudo ir al hermoso futuro. En el momento en que cerró los ojos, el mundo dio vueltas. Escuchó el melodioso sonido de la armónica sonando en sus oídos. Era como si Muin estuviera suspirando suavemente junto a su oreja. Tocó una canción para ti, sin preguntarte si volverás o no al final. Al final, su visión fue corroída por la oscuridad. Todo desapareció en este momento. Solo la fe en su corazón cruzó el largo río de la historia y descendió sobre otro él. Las estrellas en el cielo giraron y las cortinas del suelo cayeron. Esta vida comenzó con elevadas aspiraciones, pero terminó de una manera hinchada y vergonzosa. A partir de entonces, todo terminó por completo. Sin embargo, la mota de color rojo oscuro que salió volando permaneció caliente. Se empapó del largo río de la historia e iluminó un camino envuelto en niebla. Capítulo 205. Los dos recuerdos se superpusieron en la ilusión. Fengi también abrió los ojos en este momento. Estaba en una habitación en el segundo piso de la base secreta escarlata. Frente a él había un cerebro empapado en un recipiente especial. Cuando de repente volvió en sí, sintió como si hubiera pasado por un ciclo de reencarnación. Resultó que no había entrado en una línea de tiempo de sacrificio. Todo esto fue la información de la memoria obtenida por la habilidad Naidmer. En comparación con las imágenes destrozadas presentadas al leer los recuerdos de otras personas, los recuerdos de su yo futuro eran perfectamente compatibles con la habilidad pesadilla, haciéndolo sentir como si hubiera experimentado un renacimiento. También había experimentado el dolor de estar en una línea de tiempo de sacrificio, así como la determinación inquebrantable de su yo futuro. La perfecta compatibilidad de memoria incluso hizo que se perdiera en su memoria y olvidara el contenido de sus recuerdos originales. En este sueño, él no sabía que era un invitado. No fue hasta que terminaron los recuerdos de la línea de sacrificio que de repente se despertó. En este momento, Fengi todavía podía sentir claramente la calma y la indiferencia en su otro yo antes de morir. Inconscientemente apretó los puños. Respiró hondo y extendió la mano para presionar el interruptor negro del contenedor especial. Inmediatamente, un líquido azul claro surgió del dispositivo y el cerebro que aún latía débilmente perdió gradualmente su vitalidad. Descansa bien. Continuaré el resto del viaje por ti. Estoy llorando. Solo experimentándolo personalmente puedo comprender verdaderamente el dolor que sufrió tu yo futuro. Todo y estoy muy triste. Fengi todavía estaba en medio de sus emociones antes de morir en el futuro. Cuando de repente escuchó las palabras del narrador y sintió, se sintió desconocido pero también extremadamente familiar. Ya tenía 37 años cuando murió en la línea de tiempo del sacrificio. En otras palabras, habían pasado 20 años desde la última vez que vio al narrador. El desdén por el narrador en su corazón se había convertido durante mucho tiempo en nostalgia en este recuerdo. Narrador, te extraño. Ay, papá también te extraña. Cuando leo contigo los recuerdos de tu yo futuro. Tengo muchas ganas de saltar y gritar, papá está aquí. No tengas miedo, ay. Desafortunadamente, no pude. Sigue siendo tan tacaño como siempre. Fengi puso los ojos en blanco. Al mismo tiempo, una familiar sensación de intimidad surgió en su corazón. Ay, creo que en el futuro, si no es muy necesario, es mejor no leer los recuerdos de la línea de sacrificio. Si bien esa empatía te hace más decidido, también llena tus emociones actuales de hostilidad. Al escuchar esto, Fengi vaciló por un momento antes de asentir. Él también lo había notado. Su corazón estaba lleno de hostilidad y realmente quería desahogarla. Este sentimiento lo hizo sentir muy deprimido. Por tanto, decidió escuchar la persuasión del narrador. A menos que sea necesario, no leería los recuerdos de su yo futuro. Ahora que sus recuerdos habían regresado, ya había recordado lo que había sucedido después de entrar en el sueño futuro y la información que había obtenido. De la información dejada por el Instituto de Investigación Scarlet se enteró de que, después de la ejecución, el Instituto de Investigación Scarlet se llevó su cuerpo. Le extrajeron el cerebro y lo sumergieron en un recipiente especial construido hace mucho tiempo. También habían preparado especialmente una solución nutritiva activa para su cerebro para garantizar que pudiera sobrevivir durante mucho tiempo. La información sobre el proyecto Cerebro en la Cuba fue proporcionada al Instituto de Investigación Scarlet por el mismo en la línea de sacrificio. En el futuro, su cerebro fue preservado y colocado en la Sala Cero de la Base Secreta durante 1.500 años solo para esperar su llegada. El proyecto Cerebro en el VAT fue tal como Wei Wei había predicho. Cuando leyó los recuerdos, fue como si hubiera experimentado una reencarnación y hubiera vivido una vida diferente. También se enteró de la información almacenada en la base de datos de Scarlet que después de su muerte, el conflicto entre el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigación Tiger Soul comenzó a intensificarse. Durante este periodo, las fuerzas de dominio detrás de los dos institutos de investigación finalmente no pudieron evitar actuar. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas en su constante lucha. Al mismo tiempo, el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología también suprimió el expuesto Instituto de Investigación Scarlet. Al final, solo pudieron optar por esconderse en la base secreta. Sin embargo, el Instituto de Investigación Scarlet aún obtuvo información importante del enfrentamiento entre el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigación Tiger Soul. Entre ellos había información sobre las criaturas del dominio detrás del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Ante este pensamiento, Fendi volvió a sus sentidos y salió de la habitación cero hacia el panel de control. Los recuerdos en su mente todavía se afectaban entre sí y muchos de los contenidos se habían vuelto borrosos. Decidió leer esta información nuevamente. Después de buscar por un tiempo, encontró la información que describía las fuerzas de dominio detrás del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Esta información no fue fácil. Fueron datos recopilados después de una serie de pruebas posteriores de una muestra biológica. Esta fue una muestra de que los guerreros del Instituto de Investigación Scarlet habían arriesgado sus vidas para arrebatarlas del conflicto entre el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigación del Alma del Tigre. Abrió la página de información y los datos sobre la sombra negra aparecieron en la pantalla. Black Shadow, desconocido, criatura trascendente de dominio inteligente. Composición, el 71, 4% del cuerpo está hecho de materia de energía espiritual pura y el otro 28,6% está hecho de una materia desconocida. Fuerza, fuerza de la muestra de sombra negra determinada como plata, rango superior. Evaluación de habilidades, posee la capacidad de control mental para hechizar pensamientos. El combate se inclina hacia el tipo hechizo, tipo espíritu. Tiene la capacidad de reorganizar su cuerpo similar a Blackie. Nota sobre la habilidad. La capacidad de reestructuración corporal de Black Shadow es incomparable a la de Blackie. Su reestructuración es limitada, mientras que se desconoce el límite superior de la reestructuración de Blackie. Se supone que se trata de una reestructuración corporal infinita. Detalles, desconocido. Nota, se sospecha que es una criatura trascendente de dominio de un campo de dominio de tipo mental. La investigación está en marcha. Después de observar los datos de muestreo de Black Shadow, Fendi se puso a pensar profundamente. Capítulo 206. Dominio de criaturas trascendentes. Como su nombre lo indica, pueden trascender las restricciones de los campos de dominio y caminar libremente en el mundo exterior. Además, generalmente tienen mayor inteligencia. También eran las fuerzas de dominio más dañinas para la civilización humana. Las criaturas de dominio ordinarias sólo se extenderían con la expansión del campo de dominio, pero las criaturas trascendentes de dominio podrían salir de los campos de dominio e incluso infiltrarse en la civilización humana. Las fuerzas de dominio detrás del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigación del Alma del Tigre fueron excelentes ejemplos. Esta fuente proporcionó una introducción muy limitada sobre Black Shadow. Aparte de una introducción general de su estructura corporal y habilidades unilaterales, no hubo una introducción detallada del origen de Black Shadow ni una introducción del número de razas. El Instituto de Investigación Scarlett claramente había encontrado un cuello de botella en su investigación de seguimiento. No pudieron investigar de qué campo de dominio provenía la facción de la Sombra Negra. De lo contrario, podría intentar dispersar el campo de dominio donde estaba la Sombra Negra y asestarle un golpe. El Domain Field y el mundo real estaban en un estado de interferencia y enredo. Las reglas del Domain World también estaban afectando sutilmente al mundo real. El espiritual que llenó el mundo sólo apareció después de que descendió el campo de dominio. Si el campo de dominio donde se dispersara la Sombra Negra, una parte de las reglas que pertenecían a este campo de dominio desaparecerían en el mundo real. Definitivamente causaría que la fuerza de la facción de la Sombra Negra se debilitara enormemente. Por ejemplo, una de las reglas naturales del mundo real es que el agua puede congelarse y convertirse en hielo. A medida que un campo de dominio desciende, también traería nuevas reglas naturales que afectan al mundo real. Sin embargo, mientras el campo de dominio esté disperso, esta parte de las reglas desaparecerá. Si el efecto provocado por el campo de dominio al que pertenecía Black Shadow es que el agua se congelará en hielo a bajas temperaturas. Cuando este campo de dominio se disperse, esta regla también desaparecería. Después de eso, el agua nunca más se congelará y se convertirá en hielo. Por lo tanto, disipar el campo de dominio fue una buena manera de resistir las facciones trascendentes del dominio. Pero hubo excepciones. Algunas reglas de campos de dominio se integrarían completamente en el mundo real. Incluso si se disipara el campo de dominio, las reglas aún podrían existir. Por lo tanto, aún se desconocía si el campo de dominio donde se ubicaba la facción de Black Shadow podría causarle un golpe fatal, pero al menos podría afectarlo bastante. Esto claramente podría usarse como dirección de referencia para la próxima línea de tiempo futura para encontrar el campo de dominio detrás de Black Shadow. Justo cuando estaba a punto de continuar leyendo la información, la voz del narrador sonó en su mente. Tu hermano Black te ha perseguido a través del río del tiempo. Es hora de entregar la ventosa que salva vidas. El hermano Black dijo que no te matará si lo haces. Al escuchar el recordatorio del narrador, Fendi no pudo evitar quedarse atónito. Miró hacia abajo y vio la ventosa durmiendo profundamente sobre su pecho. Si no fuera por el recordatorio del narrador, habría olvidado que Suction Cup estaba sobre su pecho y que Blackie estaba en camino. Se necesita tiempo para digerir los recuerdos de la línea de tiempo del sacrificio. Todavía estás en un estado de recuerdos superpuestos, así que, a menos que existan circunstancias especiales, no leas tus recuerdos en el futuro a menos que tu fuerza mental pueda mantenerse al día. Quieres decir que mientras mi fuerza mental sea lo suficientemente fuerte, puedo adaptarme rápidamente a los efectos secundarios de leer recuerdos. Así es, pero eso no significa que tengas que mejorar tu fuerza mental. Si tienes la habilidad innata de tener infinitos recuerdos, entonces no importa cuántos recuerdos tengas, no será un problema. Además, no habrá efectos secundarios después de cada lectura de memoria. Entonces, ¿qué criaturas de dominio debería matar para obtener la capacidad innata de la memoria infinita al matar? Fendi puso los ojos en blanco y preguntó. Mátame. Sal aquí y acepta tu muerte. No seas demasiado arrogante. Voy a llamar a mi hermano Black ahora. Puedes esperar la muerte. Haciendo caso omiso de las quejas del narrador, Fendi caminó hacia el ascensor. Un momento después, llegó al nivel uno del sótano de la base secreta escarlata y comenzó a esperar la llegada de Blackie. Después de unos diez minutos de espera, la figura de Blackie apareció en el pasillo de metal. Al mirar a Blackie, que todavía estaba envuelto por la niebla negra, una duda apareció en su corazón. Lógicamente hablando, los espías de Tiger Soul que acechan en el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología ya habían sido eliminados. Después del nacimiento de Blackie, debería estar controlado por el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, el hecho de que Blackie pudiera moverse libremente ahora significaba que finalmente se había salido de control. Entonces, ¿qué salió mal? Al ver a Blackie acercarse, Fendi no pensó demasiado en eso. Extendió la mano y frotó la cabecita de Suction Cup, luego la arrojó directamente hacia Blackie. El pequeño cuerpo de Suction Cup giró en el aire y de repente abrió los ojos. Cuando la deslumbrante luz de las estrellas apareció en sus ojos, de repente se dio la vuelta y golpeó a Blackie. Frente al ataque de Suction Cup, el cuerpo de Blackie se extendió en una niebla negra y la envolvió. La batalla entre Suction Cup y Blackie en esta línea de tiempo comenzó. Después de observarlos por un momento, Fendi salió del pasillo de metal. Luego, decidió regresar al Star City Shouter y memorizar una parte del código de Xavier. Al mismo tiempo, revisó la información de la base de datos e intentó encontrar de qué campo de dominio provenía la facción de Black Shadow para poder lanzar una confrontación específica. El primero era aumentar la fuerza general de la humanidad. Si se pudiera crear el Salvador con anticipación, el impacto en la historia sería de gran alcance. La fuerza de las personas del futuro también estaría influenciada por la historia y se volverían más fuertes. Esto último debía eliminar los peligros ocultos y los obstáculos en el camino del ascenso de la humanidad y permitir que la civilización humana creciera saludablemente. Ambos fueron muy importantes. Si el apocalipsis que vio cuando leyó los recuerdos de Muyao fue la llegada del gran momento que mencionó la sombra negra, entonces incluso si los humanos acabaran con todas las fuerzas del dominio que acechan en la oscuridad, todavía les quedaba un largo camino por recorrer. Después de resolver la crisis interna, todavía quedaba la crisis externa. El camino por delante era largo y el narrador era su compañía. El narrador sólo quiere descansar e ir a la huelga. Sistema inútil, ¿se puede ser más confiable y trabajador? ¿Cómo no estar en el camino para salvar el mundo? Fengy sonrió. El diasterisco óptico muerto viviente, Puig, salió del hospital abandonado por el pasillo de metal y abandonó la base secreta escarlata. El mundo exterior estaba muy oscuro. La brumosa luna de sangre en el cielo colgaba en lo alto del cielo, haciéndola especialmente llamativa. En ese momento, se dio cuenta de que una criatura de dominio yacía en la entrada de la calle, no muy lejos. Era completamente rojo sangre y parecía un neopardo. Se revelaron dos colmillos afilados en la comisura de su boca y había un cristal de runa púrpura incrustado entre sus cejas. No había notado la aparición de Fengy y todavía estaba durmiendo. Narrador, sí o no. En este momento, el corazón de Fengy todavía estaba lleno de hostilidad. Quería usar la batalla para desahogarse. Esta criatura de dominio ya se había convertido en un objetivo a sus ojos. Guerrero de hueso, carga. Al escuchar la respuesta afirmativa del narrador, Fengy sonrió. La carne de su cuerpo instantáneamente se convirtió en una niebla de sangre y fue absorbida por sus huesos, formando patrones de marcas de color rojo oscuro en sus huesos. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un esqueleto sin carne ni sangre. En la forma de su cuerpo de combate, la fuerza de su cuerpo había aumentado enormemente. Sintió un poder infinito surgiendo en su cuerpo. Era imparable. Ya eres tan fuerte, ¿qué estás esperando? Date prisa y regresa corriendo a la base secreta escarlata para luchar contra Blackie durante 300 rondas. Fengy ignoró la burla del narrador y miró al leopardo de sangre dormido. De repente dio un paso adelante y corrió hacia allí. Antes de que fuera alertado y se diera la vuelta, le dio un puñetazo en la cabeza. Duerme tu trasero, levántate y pelea conmigo uno a uno. El leopardo color sangre fue enviado volando a tres metros de distancia por este golpe. Sus ojos abiertos estaban llenos de confusión. Claramente, quedó atónito por este golpe. Sin embargo, inmediatamente después, su mirada se volvió feroz nuevamente. De repente se dio la vuelta y le rugió a Fengy. Fengy no perdió el aliento y tomó la iniciativa de atacar a esta criatura del dominio. Las cosas eran diferentes ahora. Inicialmente, tenía que tener cuidado al enfrentarse a cualquier criatura del dominio, por temor a morir a manos de cualquiera de ellas si no tenía cuidado. Después de obtener la habilidad Bloodline, la situación cambió. Sin embargo, la limitación de la habilidad era extremadamente grande. Una vez terminada la transformación, volvería a caer en una situación difícil. Pero después de completar la evolución de la línea de sangre, ahora realmente poseía la fuerza para protegerse y tomar la iniciativa de desafiar a las criaturas del dominio en el sueño futuro. Además, todavía tenía en mente el recuerdo de la línea de tiempo del sacrificio. En aquel entonces, dirigió el equipo de combate del tercer dominio del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología para luchar en todas partes. Aunque no peleaba con frecuencia, su habilidad de combate también había sido muy entrenada. Sus técnicas de combate e instintos de combate se conservaron después de leer los recuerdos, convirtiéndose en parte de su fuerza. Esta fue también una de las razones por las que anhelaba obtener memoria infinita. Mientras obtuviera esta habilidad innata, el conocimiento que aprendiera en cada línea de tiempo en el futuro, así como las técnicas de combate y la experiencia, se convertirían en parte de su habilidad. No había límite superior para tal acumulación. Mientras estuviera dispuesto, podría convertirse en un supergenio en cualquier campo. Incluso podría convertir su banco de memoria en una biblioteca de conocimientos comparable a una base de datos. No pienses demasiado en ti mismo. Si puedes derrotar a Blackie, considera si puedes obtener la capacidad de memoria infinita. Concéntrate en luchar ahora. El narrador habló en este momento, interrumpiendo la visión del futuro de Fengi después de obtener una memoria infinita. Está bien. Capítulo 207. Al mirar al leopardo de sangre moribundo en el suelo, Fengi bajó la cabeza y miró su cuerpo marcado con patrones de color sangre. Tuvo una comprensión más clara de su fuerza después de que su línea de sangre avanzó. Esta fue también la primera vez que conquistó una criatura de dominio sin activar la habilidad fuente de sangre. Caminó hacia el leopardo de sangre y le dio un puñetazo. Con un gemido, una niebla de sangre apareció en la superficie del cuerpo del leopardo de sangre y se filtró en su cuerpo. Al abrir el panel de atributos, se dio cuenta de que había obtenido una nueva habilidad de talento. Swift LV1, actualizable, las piernas están ligeramente fortalecidas. Velocidad de movimiento. Más 3%, fuerza de piernas más 3%. Este título de prefijo fue realmente inútil. Sin embargo, fue mejor que nada. Solo acumulando más podría ser más fuerte que Blackie. Después de matar al leopardo de sangre, Fengi se dirigió directamente al refugio de Star City. La historia ha cambiado, pero el resultado de la humanidad se mantuvo sin cambios. La otrora próspera Star City ahora se había convertido en ruinas después de 1.500 años. Hasta donde alcanzaba la vista, era una escena en ruinas. Fengi ya no estaba tan alerta como antes. Los monstruos de dominio en la ciudad abandonada generalmente no eran fuertes. A menos que encontrara criaturas de dominio especial como el ojo color sangre, las ordinarias no eran su rival en absoluto. Por tanto, no había necesidad de preocuparse demasiado. Por lo menos, si activara su habilidad Blood Source, podría luchar. Caminó hacia el oeste por las calles. Los recuerdos borrosos y superpuestos se fueron fusionando gradualmente a medida que viajaba. La información que había leído en el Instituto de Investigación Scarlet gradualmente se fue aclarando. Entre ellos estaba la información sobre el viejo Wand resolviendo Flash Sacrifice. Debido a su influencia, el viejo Wand no se unió al Instituto de Investigación del Alma del Tigre. En cambio, ingresó al Instituto de Investigación Scarlet después de contactar a Wei Wei. Con la ayuda del Instituto de Investigación Scarlet, comenzó a estudiar la técnica de cultivo Flash Sacrifice. Sin embargo, esta técnica de cultivo a nivel divino superó la comprensión del viejo Wand. Confió en las inyecciones genéticas para prolongar su vida y vivió más de 200 años. Pero incluso hasta su muerte, no pudo resolver los peligros ocultos de esta técnica de cultivo a nivel divino. Sin embargo, no estuvo exento de ganancias. Durante el proceso de descifrar Flash Sacrifice, el viejo Wand dejó mucha información importante. Esta información fue resumida por el Scarlet Research Institute y almacenada en la base de datos. El Instituto de Investigación Scarlet tenía pensamientos similares. Dado que Flash Sacrifice no se pudo descifrar en esta línea de tiempo, acumularía la información en la siguiente línea de tiempo. Al confiar en la acumulación de tecnología de múltiples líneas de tiempo, eventualmente podría descifrarla en una de las líneas de tiempo. En ese momento, sin peligros ocultos, Flash Sacrifice sólo sería una ayuda en el avance de la civilización humana. Había memorizado toda la información sobre el descifrado de Flash Sacrifice que había compilado el Instituto de Investigación Scarlet, pero sus recuerdos superpuestos aún se estaban fusionando, por lo que no podía recordarlo por el momento. Fendi no estaba preocupado por esto. Tomó tiempo fusionar los recuerdos superpuestos. Esta información se había conservado en su memoria y no se perdería. Estaba preparado para traer la información sobre la técnica de descifrado del Flash Sacrifice a la realidad y entregársela al viejo Wang la próxima vez que comenzara la línea de tiempo futura. En cuanto al futuro de Lin Ran, ya tenía una respuesta cuando sus recuerdos se fusionaron. Lin Ran no fue una excepción en esta línea de tiempo futura. Después de todo, aparte del viejo Wang, él era la mejor opción para el dueño de la niebla. Con el tiempo se convirtió en un grande histórico e introdujo la técnica de cultivo Flash Sacrifice. En cuanto así Lin Ran se había liberado del parasitismo de la conciencia del dueño de la niebla o incluso lo había contraparasitado, no tenía forma de saberlo. Planeaba hacer un viaje a la zona de niebla en el último momento de este sueño futuro. Para intentar despertar a Lin Ran. Quizás después de 1.500 años de hibernación, Lin Ran ya tenía el poder de devorar al dueño de la niebla. Cuando reuniera a Suction Cup y Lin Ran, podría hacer lo que quisiera en el futuro mundo de los sueños. Incluso si no pudiera derrotar a Blackie, prolongaría enormemente el tiempo que podría permanecer en el sueño futuro. Con pensamientos en mente, la figura de Fengi recorrió los edificios en ruinas de la ciudad. En ese momento, se dio cuenta de que en la esquina al final de la calle, un grupo de criaturas del dominio estaban peleando. La criatura del dominio que atacó era un demonio con cabeza de cabra que visitaba frecuentemente esta área. La apariencia de la otra criatura del dominio era muy extraña. Tenía forma humanoide, piel oscura y un par de alas de hueso. Lo que sorprendió a Fengi fue que el método de combate de esta criatura de dominio era extremadamente extraño. Puntas de hueso crecerían en cada parte de su cuerpo o se transformarían en un escudo óseo frente a él. Más de diez demonios con cabeza de cabra no pudieron hacerle nada. Al enfrentarse a un asedio, podría incluso convertirse instantáneamente en un erizo. Su cuerpo estaba cubierto de púas de hueso, impidiendo que los demonios con cabeza de cabra se acercaran. Sólo podían permanecer a poca distancia y lanzar bolas de fuego. Sin embargo, los huesos de esta criatura de dominio humanoide eran muy duros. Cuando la bola de fuego se estrelló contra sus huesos, sólo dejaron marcas carbonizadas. No pudieron atravesar su defensa en absoluto. Al mirar a los demonios con cabeza de cabra que claramente estaban en desventaja, Fengi preguntó con curiosidad. Narrador, ¿sí o no? Puedes ganar si activas Blood Source. Si no lo haces, te denunciaré por enviarte a la muerte. Después de escuchar la respuesta del narrador, Fengi activó decisivamente su habilidad Fuente de Sangre. No es que quisiera salvar a los demonios con cabeza de cabra, pero tenía curiosidad acerca de la habilidad de esta criatura de dominio humanoide. Ahora, ya podía sentir la alegría de cazar criaturas del dominio. Las habilidades innatas obtenidas después de matar a una criatura del dominio eran como obras de arte en su biblioteca privada. Además de poder admirarlos, también podrían aumentar su fuerza. El panel de atributos era el registro antiguo de la biblioteca. Al abrir el registro antiguo de colecciones, observó los efectos de cada habilidad innata y el efecto de mejora. Capítulo 208. Incluso si algunas habilidades innatas parecieran inútiles, podrían resultar útiles en algún momento. Cuando se activó la habilidad Fuente de Sangre, su corazón latió más rápido y una niebla de sangre brotó de su corazón y envolvió todo su cuerpo. Los músculos se formaron rápidamente y los patrones de color sangre marcados en los huesos comenzaron a distorsionarse. Esta fue la primera vez que activó su habilidad Fuente de Sangre después de completar la evolución de la línea de sangre. El efecto de la mejora estaba más allá de su imaginación. Originalmente, después de activar la habilidad Fuente de Sangre, su altura alcanzaría más de dos metros, pero esta vez, en realidad creció a más de tres metros. Los patrones de color rojo oscuro en sus huesos también aparecieron en la superficie de su cuerpo. Mientras apretaba los puños, venas verdes sobresalían de sus brazos y se extendían por todo su cuerpo. Cuando estiró su cuerpo, instantáneamente sonaron crujidos de huesos entrelazados. La sangre en su cuerpo surgió y fluyó, emitiendo un sonido a borbotones como un maremoto. Guapo, demasiado jodidamente guapo. Así es como debería verse un hombre de verdad. En ese momento, el narrador vitoreó. Sintiendo el poder surgiendo en su cuerpo, Fendi se giró para mirar a la criatura del dominio humanoide y a los demonios con cabeza de cabra en batalla. Frente a Blackie, sólo podía encogerse de miedo. Sin embargo, contra una criatura de dominio que podía derrotar, tenía que atacar con fuerza. De repente ejerció fuerza bajo sus pies y el suelo se hizo añicos. Se abalanzó sobre la criatura del dominio cubierta de púas de hueso como una bala de cañón. Como si sintiera peligro, la criatura del dominio humanoide de repente se volvió para mirar a Fendi. Los huesos de su cuerpo se torcieron y se convirtieron en un escudo óseo, queriendo bloquear su golpe. Estallido. Un puño del tamaño de un lavabo se estrelló contra el escudo de hueso blanco. Fue como si hubiera chocado con un tren. Aparecieron densas grietas en el escudo óseo. La criatura de dominio humanoide que estaba detrás del escudo de hueso flotó en el aire y se estrelló contra la pared del edificio frente a ella, su cuerpo se hundió profundamente. Después de quedarse quieto y mirar su humeante puño derecho, una sonrisa feroz apareció en el rostro de Fendi. En comparación con las batallas de hechizos, el combate cuerpo a cuerpo le permitió sentirse realmente satisfecho. ¡Ay, has sido iluminado! Ignorando al narrador, miró a la criatura del dominio humanoide que salió de la pared sin verse afectada. Luchó por caer de la pared y aterrizó en el suelo. Entonces, una sustancia blanca lechosa apareció en la superficie de su cuerpo. Al final, el líquido blanco lechoso se condensó en una armadura ósea. Una punta de hueso surgió de su palma y se retorció hasta convertirse en una hoja de hueso. ¿La capacidad de controlar los huesos? Interesante. Originalmente pensó que la capacidad de esta criatura de dominio humanoide era controlar el crecimiento de los huesos, pero no esperaba que pudiera reconstruir libremente la forma de los huesos. Al ver esta escena, deseó aún más esta habilidad innata. Sintió que esta habilidad podría ser perfectamente compatible con su forma corporal de combate. Ante este pensamiento, atacó nuevamente a la criatura del dominio humanoide. Su puño del tamaño de una palangana fue directo a la hoja de hueso. La hoja de hueso era muy afilada, pero se atascó en sus músculos firmes después de moverse una pulgada. El puño se estrelló contra la armadura ósea de la criatura del dominio humanoide con la hoja de hueso. Aunque no rompió su defensa, la supresión de la fuerza hizo que la criatura del dominio humanoide volara nuevamente y aparecieron densas grietas en la armadura ósea. Sin embargo, estas grietas se repararon rápidamente con la aparición del líquido de color blanco lechoso. Fengi no esperó a que se levantara y contraatacara. Dio unos pasos hacia adelante y lo pateó hacia una tienda abandonada en la entrada de la calle. Luego, él también entró corriendo. Antes de que la criatura del dominio humanoide pudiera levantarse, Fengi extendió la mano y agarró su tobillo, comenzando a aplastarlo violentamente. Dondequiera que pasaran, los estantes de las tiendas que ya estaban cubiertos de óxido se romperían al tocarlos. La escena era un desastre. Incluso si la armadura de hueso pudiera repararse rápidamente, la criatura de dominio escondida en la armadura de hueso claramente no se sentía bien. Bajo los violentos lanzamientos de Fengi, quedó atónito y sangre blanca goteó por la armadura de hueso. Frente a la fuerza absoluta, todas las técnicas parecían carecer de sentido. Utilizando la capacidad de reconstruir huesos, las criaturas del dominio humanoide pueden tener muchos métodos de combate poderosos. Ya sea en ataque o en defensa, podría hacerlo con facilidad. Por lo tanto, todavía tenía ventaja contra los ataques de más de 10 demonios con cabeza de cabra. Sin embargo, frente a Fengi, que había activado la habilidad fuente de sangre, todas las técnicas tuvieron problemas débiles. En este momento, no pensaría en cómo esquivar o defender, y mucho menos mostrar el arte de empujar y tirar en la batalla. Su mente sólo estaba llena de ataques groseros. Luego, confió en su ventaja absoluta de fuerza para mantener a su oponente en el suelo y golpearlo. Con sus violentos golpes, el techo sobre la tienda se derrumbó, enterrándolos en las ruinas del edificio. La criatura del dominio humanoide finalmente no pudo aguantar más y murió. Cuando la niebla color sangre apareció y fue absorbida por su cuerpo, Fengi de repente sintió un dolor punzante en su cuerpo. Era como si una fuerza externa aplastara sus huesos centímetro a centímetro. Podía escuchar claramente el sonido de los huesos de su cuerpo rompiéndose. Cuando sus huesos se rompieron, su cuerpo no pudo aguantar más y cayó al suelo. Afortunadamente, este proceso llegó y pasó rápidamente. Un momento después, el dolor desapareció. Apartó la grava y se levantó de nuevo. Convocó al panel de atributos, tal como esperaba. Obtuvo la capacidad de controlar y reconstruir huesos. Sistema óseo, habilidad innata de línea de sangre, después de obtener esta habilidad innata, sus huesos serán reconstruidos. Pueden reconstruirse y multiplicarse libremente bajo el control de su conciencia, esta habilidad innata no se puede mejorar y se ve afectada por la fuerza de sus huesos. ¡Hurra! Esta habilidad innata se adapta perfectamente a tus huesos de acero y a tu forma de cuerpo de combate. En el futuro, incluso si la capacidad de fuente de sangre no está disponible, aún puedes confiar en tu sistema óseo para luchar. Capítulo 209. Al escuchar los vítores del narrador, Feng y no pudo evitar sonreír. Por lo tanto, trató de controlar sus huesos con su conciencia. Inmediatamente, apareció una grieta en su palma y un líquido blanco lechoso surgió, retorciéndose y cambiando en el aire. Al final, se convirtió en un grueso palo de hueso que sostuvo firmemente en su mano. Golpeó el suelo para probar la dureza del hueso y una sonrisa apareció en su rostro. Luego, reorganizó la barra de hueso en líquido y la absorbió nuevamente. Finalmente, tenía un arma adecuada y era un garrote grande que podía usarse repetidamente. Estaba de buen humor. La capacidad de combate cuerpo a cuerpo del anfitrión ha aumentado nuevamente. El narrador del sistema también está de buen humor. El narrador también habló en ese momento. Feng y salió de las ruinas y se acercó a los demonios con cabeza de cabra que todavía estaban mirando. Mirándolo en su forma de fuente de sangre, los demonios con cabeza de cabra se arrodillaron en el suelo uno tras otro y lo miraron fijamente mientras comenzaban a murmurar algunas oraciones que él no podía entender en absoluto. Ignorándolos, Fendi decidió regresar corriendo al refugio de Storset y lo antes posible antes de que terminara el estado de fuente de sangre. Revisaría la información y memorizaría parte del Código de Salvador. En cuanto a por qué no mató a los demonios con cabeza de cabra, estaba relacionado con una idea que tenía. Quería construir una fuerza especialmente destinada a luchar contra Blackie en el sueño futuro. La ventosa, el dueño de la niebla, Lin Ran, y los demonios con cabeza de cabra podrían ser su fuerza para resistir a Blackie y ayudarlo a permanecer aquí por más tiempo. Según la suposición del narrador, si mataba a una unidad individual que no fuera una criatura derivada del dominio en el sueño futuro, esta unidad individual se borraría en el río del tiempo y el espacio superpuesto. Por lo tanto, nunca volvió a ver criaturas especiales de dominio individual como el Ojo Color Sangre o la Bestia Naikmer. Esta fue también la razón por la que no eligió atacar a los demonios con cabeza de cabra que estaban bajo su control. Todavía los necesitaba. Usando el Ojo Color Sangre como ejemplo, para explicar la suposición del narrador. Fue que después de que Fendi lo matara, desaparecería por completo de la línea de tiempo. Incluso si sus padres estuvieran embarazadas de él, abortaría y moriría antes de nacer. Era equivalente a borrar por completo todos los rastros del Ojo Color Sangre, haciendo que nunca apareciera en todas las líneas de tiempo. La base de la suposición del narrador aparte de no ver a ningún individuo. Las criaturas del dominio después de ser asesinadas en el futuro también fueron una evidencia muy importante. Su habilidad innata era cruzar el espacio y el tiempo. Después de que se activara cada línea de tiempo futura, se le quitaría su habilidad innata. Su cuerpo, que ya no podía absorber y espiritual, podía cultivarse nuevamente. Por lo tanto, las habilidades innatas también eran únicas, como si esta habilidad hubiera sido quitada de la fuente. Sin embargo, esto fue sólo una suposición del narrador. No había forma de saber el motivo exacto. Sin pensar demasiado, volvió a sus sentidos y miró a los demonios con cabeza de cabra arrodillados en el suelo. Luego, caminó hacia el refugio de Star City. Al ver a Fendi irse, los demonios con cabeza de cabra se levantaron uno tras otro y comenzaron a correr en la dirección que él había dejado. Esta vez, su velocidad de carrera claramente no era algo que pudieran alcanzar. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de su vista. Fuertes vientos aullaron en sus oídos. En el camino, no podía molestarse en evitar los edificios que necesitaba en las curvas. Se estrelló contra los edificios en ruinas como un patán y luego salió por el otro extremo. No tenía miedo en absoluto de atraer criaturas del dominio con demasiada conmoción. Todavía estaba en su estado de fuente de sangre y todavía estaba allí. Mientras no fuera una criatura de dominio especial como el ojo color sangre, podría luchar e incluso aplastarla fácilmente. Un momento después, la figura de Fendi apareció en el cementerio. Mirando hacia el suelo lleno de huesos, no se detuvo y continuó corriendo. En este momento, la habilidad de fuente de sangre ya se había disipado y había regresado a su forma de cuerpo de combate. Cuando llegó a la entrada del pasillo metálico, entró. La forma del cuerpo de combate cambió a la forma humana en este punto. Cuando la niebla de sangre envolvió todo su cuerpo, sus músculos y nervios se formaron rápidamente. Entre estas dos formas, el cuerpo de combate era adecuado para la batalla mientras. El cuerpo humano era más adecuado para el aprendizaje. A continuación, tuvo que buscar información y memorizar el código del Salvador. Entonces, claramente, el cuerpo humano era más adecuado. Cuando llegó a la plaza subterránea, se dio cuenta de que habían habido muchos cambios. Su tamaño se había más que duplicado y el número de puertas metálicas a su alrededor también se había duplicado. Esto estaba claramente relacionado con el desarrollo y progreso de la civilización humana. Cuando llegó al polvoriento panel de control, la gran pantalla frente a él todavía estaba encendida. En él estaba la información sobre el viejo Wang que había buscado previamente. Wang Hinseng, traidor humano. ¿Edad al morir? Causa de muerte, desconocida. Logros históricos, ninguno. Evaluación, enseñó en Star City High School en sus primeros años como profesor de historia. Más tarde, se unió al Instituto de Investigación Escarlata por invitación de éste y con él traicionó a toda la humanidad. Al final, desapareció sin dejar rastro con el personal interno del Instituto de Investigación Scarlet. Al mirar la introducción del perfil del viejo Wang, Fenghi sólo lo encontró ridículo. Cualquiera que se opusiera a las criaturas del dominio se convertiría en un traidor humano clavado en el pilar de la vergüenza de la historia. En cuanto a los verdaderos revolucionarios, sólo podían optar por avanzar de manera secreta y noble. Después de cerrar la página de perfil del viejo Wang, comenzó a leer la información. Mientras Fenghi los revisaba, se enteró de los desarrollos posteriores del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y del Instituto de Investigación del Alma del Tigre. Los dos institutos de investigación no desaparecieron en la lucha. Era obvio que habían llegado a algún tipo de reconciliación después de numerosas bajas en ambos lados. El Instituto de Investigación Tiger Soul todavía brillaba intensamente. Era una de las tierras santas a los ojos de todos los cultivadores, uno de los principales institutos de investigación que promovió el desarrollo del cultivo humano. Había registros muy limitados en la base de datos de Star City sobre el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, al menos durante la época en que se construyó el refugio de Star City, el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología todavía estaba intacto. Pero al final, todavía fue destruida junto con la destrucción de Future City. En cuanto al motivo específico de la destrucción de Future City, solo había especulaciones en la información. Se creía que estaba relacionado con la criatura de dominio desconocido T, que era Blackie. No se supo nada más. Después de verificar la información de seguimiento sobre el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigación del Alma del Tigre, Fengi regresó a la página de inicio y abrió la base de datos de campos de dominio. A continuación, quería intentar averiguar de qué campo de dominio provenía la facción de la sombra negra. Entonces, podría lanzar un contraataque dirigido. En el mundo real, los campos de dominio ya ocupaban más del 50% de la superficie mundial. Había innumerables campos de dominio grandes y pequeños, decenas de miles o cientos de miles. Nadie había contado cuántos había. Los humanos no tenían la fuerza en la etapa actual para limpiar los campos de dominio. Por lo tanto, la mejor opción ahora era encontrar primero los campos de dominio donde estaban esos dominios trascendentes y luego eliminarlos uno por uno. Ingrese palabras clave, control mental, reestructuración corporal, sombra negra y otra información. Después de hacer clic en confirmar, aparecieron inmediatamente cientos de datos de campos de dominio que coincidían con las palabras clave. Luego, Fendi abrió las páginas una por una y comenzó a buscar. Un momento después, hizo clic en la página de información denominada Campo de Dominio Secreto de la Sombra. Los contenidos relevantes sobre este campo de dominio aparecieron en la pantalla, lo que lo animó de inmediato. Capítulo 210. Al ingresar las palabras clave para encontrar información sobre los campos de dominio, Fendi encontró un campo de dominio que era más similar a las características de Black Shadow. Se llamaba campo secreto del dominio de las sombras. Campo de dominio de sombra secreto. Coordenadas, Región Oriental 139-46-4224. Rango de campo de dominio, 1.687 kilómetros cuadrados, campo de territorio grande. Fuerza de los monstruos en el campo de dominio, bronce oro. Evaluación de resistencia integral, oro. Hay 23 criaturas de dominio conocidas en este campo de dominio, de mente, índice, dual shadow, índice, black and dead, índice. Inclinaciones de las reglas del campo de dominio, tipo mental, tipo hechizo, muy poco tipo cultivo corporal. Recursos de salida, 328 tipos piedras mentales, mineral espiritual, hierba fantasma, planta espiritual, cristal de alma, mineral espiritual. Avance de exploración, 49%. Progreso de dispersión, 0%, máximo 3%. Nota, debido al alto factor de riesgo de este campo de dominio, después de varios intentos, la dispersión de este campo de dominio se abandonó temporalmente a favor de la exploración para obtener recursos. Estrategia de campo de dominio, ninguna. Tomas de campo de campo de dominio, fotografías, video. El campo de sombra secreto que se muestra en la base de datos aún no se ha disipado, por lo que no había un registro detallado de cómo conquistar este campo. Sin embargo, en los índices de monstruos, Fendi encontró una criatura de dominio que era más similar a Black Shadow. Sombra demoníaca, criatura del dominio. Detalles, esta criatura es extremadamente inteligente y es la facción racial más fuerte en el campo secreto del dominio de las sombras. También tiene una capacidad de hechizo mental extremadamente fuerte. También ha utilizado su capacidad de embrujo mental para enfrentar a los miembros del equipo de combate del dominio del mañana y perder a más de 100 personas. Su cuerpo tiene la capacidad de reconstruirse y puede adoptar la apariencia de otras criaturas del dominio. Nivel de desastre grupal, Soquin, LV4. Nivel de desastre individual, Malvado, LV2. La Demon Shadow en el índice era completamente negra y su apariencia no se podía ver claramente. Solo se veían dos ojos rojos. Sus habilidades enumeradas en la introducción también eran muy similares a las de Black Shadow. Sin embargo, en comparación con la sombra negra, Demon Shadow era más como una criatura de dominio con un cuerpo corpóreo y no completamente condensada de energía espiritual. Fendi no estaba seguro de si Demon Shadow y la sombra negra eran la misma entidad. Después de continuar verificando el contenido relevante, cerró la página de introducción del campo Secret Shadow Domain. Decidió contratar un equipo de combate de dominio para investigar más a fondo en la próxima línea de tiempo. Si pudiera confirmar que la sombra demoníaca en el campo secreto del dominio de las sombras era la sombra negra, entonces la destrucción dirigida podría comenzar. Dios mío, la infiltración de la sombra negra en la sociedad humana equivale a derribar directamente nuestra casa. Al final, también decidiste derribar su casa. ¿Estás preparándote para ver qué cristal explota primero? Definitivamente seré más rápido. Si fallo, continuaré derribándolo en otra línea de tiempo. Fendi sonrió. Después de salir de la base de datos de campos del dominio, abrió la página de búsqueda e ingresó las palabras Salvador. Después de hacer clic en confirmar, apareció información relevante. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que no había nada relacionado con el juego Sabier en la información que buscaba. Los recuerdos superpuestos te han dejado atónito. No olvides que fuiste tú quien desarrolló el juego en el mundo real. El juego del Salvador en la historia también se desarrolló en función del contenido que creaste. Por supuesto, el nombre habría cambiado. Al escuchar el recordatorio del narrador, Fendi comprendió de repente. En este momento, sus recuerdos todavía estaban en un estado superpuesto. El recuerdo de la línea de tiempo del sacrificio era demasiado profundo como para casi olvidarlo. Por lo tanto, comenzó a buscar contenido relacionado nuevamente. Un momento después, encontró el superjuego New World basado en el motor virtual desarrollado por Fang Xiyou. Descripción de la información relevante. Después de The Hard Star City Academy, Fang Xiyou y un grupo de entusiastas de los juegos trabajaron duro para construir el futuro motor virtual. Sin embargo, no tenían ni el dinero ni el tiempo para desarrollar el juego que posteriormente conceptualizaron. Al final, no tuvieron más remedio que darse por vencidos. Sin embargo, más de 100 años después, un equipo de jugadores profesionales desarrolló un juego llamado New World basándose en el futuro motor virtual. La estructura del juego era exactamente la misma que la de Xavier. Incluso el proceso de creación de este juego fue muy similar. Al equipo profesional le llevó decenas de años completar este juego recopilando trayectorias y datos de hechizos, escribiendo el código correspondiente y luego probándolo con el modelado del juego. Esto resolvió las deficiencias del entrenamiento de confrontación de los estudiantes de primer año. La fuerza general de la humanidad también entró en una nueva etapa de desarrollo de alta velocidad. Pero en este momento, Fendi tenía curiosidad. Este juego de realidad virtual no era inferior a una técnica de cultivo de nivel divino, ya que permitía que la capacidad de combate humana aumentara significativamente. Lógicamente hablando, incluso si se desarrollara un juego de este tipo, el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigación Tiger Soul lo suprimirían. Sin embargo, este juego se lanzó con éxito y sin ningún problema. Esto no tenía sentido. Con dudas, comenzó a buscar la información relevante detrás del equipo de juego. Mientras buscaba, encontró un documento. Se lanza oficialmente el juego New World. Se invita al vicepresidente del futuro Instituto de Investigación a participar en el evento publicitario de lanzamiento. ¿Instituto de Investigación del Futuro? Fendi no sabía mucho sobre el Future Research Institute. Sólo sabía que estaba ubicado en Future City como el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Su dirección de investigación también estaba en la ruta tecnológica, pero era un poco diferente del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. No era la primera vez que leía que el Future Research Institute tenía la idea de trabajar en juegos supervirtuales. En la línea de tiempo anterior, cuando miró los mensajes de correo electrónico dejados por su yo futuro, mencionó que el Future Research Institute quería crear un juego supervirtual. Capítulo 211. ¿Entonces el Future Research Institute está detrás de este juego? Pero esto todavía no puede explicar un problema. Incluso si el juego supervirtual tuviera el respaldo del Instituto de Investigación del Futuro, no sería un problema para el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología destruir el primero. Dos conjeturas surgieron en su mente. Uno, había una poderosa facción de dominio detrás del Future Research Institute. El Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas no se atrevió a actuar precipitadamente. En cuanto a por qué no sabía acerca de esta facción del dominio, era muy probable que sólo fuera descubierta por el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología hace más de 100 años después de su muerte en la línea de tiempo del sacrificio. Por lo tanto, él, que en ese momento estaba en el segundo nivel del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología, no lo sabía. Segundo, el Instituto de Investigación del Futuro también era una facción humana oculta similar al Instituto de Investigación Escarlata. Estaban ayudando en secreto a los humanos a avanzar, por eso desarrollaron un juego supervirtual. Además, esta facción era extremadamente poderosa y estaba apoyada en secreto por una gran cantidad de élites humanas, por lo que no temían la supresión del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Ambas conjeturas eran posibles. No podía estar seguro. Sin embargo, en comparación, la segunda suposición fue más apropiada. Si fuera una facción de dominio, ¿por qué desarrollarían un juego tan supervirtual para promover el desarrollo de la civilización humana? A menos que este juego virtual fuera similar a Flash Sacrifice y tuviera riesgos potenciales. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, Fendi sintió que era imposible. Después de todo, los juegos virtuales no eran técnicas de cultivo. No podrían introducir peligros ocultos en el cuerpo humano y en realidad no afectarían al cuerpo humano en absoluto. Existe la posibilidad de que haya algún problema con el equipo de juego virtual, de modo que los pensamientos mentales de los jugadores se vean sutilmente influenciados en la experiencia de juego? Al final, hará que cambie el pensamiento de la humanidad. Puede considerarse un control mental alternativo. Al escuchar la suposición del narrador, su corazón se hundió. Realmente existía esa posibilidad. Crear este juego fue su siguiente dirección principal. Si no podía descubrir si había algún problema con este juego, podría cometer un gran crimen. Entonces, necesitaría más plazos de sacrificio para compensar los errores que cometió anteriormente. Con dudas, comenzó a verificar la información relevante, queriendo descubrir que hay en la evidencia de los peligros ocultos del juego supervirtual. Después de verificar la información relevante, se dio cuenta de que el juego supervirtual estaba indisolublemente ligado al Future Research Institute. Sin embargo, hubo otro factor clave para el éxito del juego. Esa fue la cápsula de juego virtual. Después de la activación, este dispositivo puede conectar los nervios cerebrales del jugador y simular retroalimentación de la realidad. Por ejemplo, si un jugador sufriera un fuerte golpe en el pecho durante el juego, la cápsula de juego virtual estimularía los nervios cerebrales correspondientes y le brindaría al jugador una experiencia inmersiva. Esta cápsula de juego virtual fue desarrollada por un departamento del Future Research Institute. De hecho, ya existían cápsulas de juego virtuales en el mundo real. Sin embargo, como no había buen contenido, no prevalecieron. Después de comprobar la información relevante, se dio cuenta de que las cápsulas de juegos virtuales en el mundo real también fueron desarrolladas por el Instituto de Investigación del Futuro. A partir de esta información, parecía haber estado configurando un juego supervirtual durante mucho tiempo. Sin embargo, solo con esta información, todavía no podía determinar si el Future Research Institute era bueno o malo. Con dudas, comenzó a buscar información relevante al respecto. Esta vez, Fendi finalmente hizo un nuevo descubrimiento. Durante la búsqueda encontró un documento que registraba una cosa. Los equipos de combate del Instituto de Investigación del Futuro habían tenido conflictos con el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Si eso fuera todo, no probaba que el Future Research Institute estuviera del lado de los humanos. Después de todo, también hubo conflictos entre las fuerzas del dominio. Era similar a la lucha constante entre el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigación Tiger Soul. Sin embargo, la información también registró que el motivo del conflicto fue que el Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología quería apoderarse de un lote de recursos del Instituto de Investigación Scarlet. En ese momento, el Instituto de Investigación Scarlet ya estaba en el centro de la opinión pública y se sospechaba que estaba infiltrado por criaturas del dominio. Sin embargo, en ese momento, el Future Research Institute tomó la iniciativa de presentarse y resolver la situación. Se enfrentó al equipo de combate de dominio subordinado del Instituto de Investigación Científica y Tecnológica que se estaban preparando para apoderarse de este lote de recursos. Al final, escoltó al equipo de combate del dominio de Scarlet que transitaba con este lote de recursos en Future Research y lejos de manera segura. Desde este punto de vista, el Instituto de Investigación del Futuro parecía saber que el Instituto de Investigación Scarlet había sido agraviado. Sin embargo, nunca pareció explicarle nada al Instituto de Investigación Escarlata. ¿Existe tal posibilidad de que el Instituto de Investigación del Futuro esté del lado de los humanos? Al mismo tiempo, también saben que el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología ha sido infiltrado por fuerzas del dominio, pero no saben si el Instituto de Investigación Scarlet es confiable. Solo vinieron a ayudar porque el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología estaba suprimiendo al Instituto de Investigación Scarlet. Después de escuchar la explicación del narrador, Fengi pensó profundamente y dijo. También existe esa posibilidad. El Future Research Institute sabe que el Scarlet Research Institute está del lado de los humanos, pero no pueden garantizar que el Scarlet Research Institute sea absolutamente confiable. Sospechan que podría haber espías en el Instituto de Investigación Escarlata, por lo que solo se presentaron para resolver la situación pero no se pusieron en contacto con el Instituto de Investigación Escarlata. No estoy seguro y no podemos descartarlo, pero tenemos razones para creer que el Instituto de Investigación Scarlet no es el único que ayuda en secreto al desarrollo de la civilización. Quizás haya otras fuerzas humanas que conocen la verdad trabajando en silencio. Sin embargo, todos optaron por ocultarse y no hemos entrado en contacto con ellos, por lo que no sabemos la verdad. Fengi estuvo de acuerdo con el narrador. También sintió que el Instituto de Investigación Escarlata definitivamente no era la única facción que trabajaba por el futuro de la humanidad en la civilización humana. Definitivamente había otras facciones ocultas acechando en la oscuridad. Capítulo 212 En cuanto a por qué se escondieron y no revelaron la verdad al mundo, la respuesta fue muy simple. Porque los humanos necesitaban avanzar bajo una mentira. No todos pudieron soportar la desesperación. Sabiendo que la civilización humana estaba al borde de la destrucción y que era muy probable que fuera destruida por las facciones del dominio, muchas personas definitivamente optarían por dejar de luchar y degradarse. Sólo dando esperanza al mundo todos podrán avanzar bajo el halo de la esperanza. Si lo que se presentara fuera desesperación, incluso muchos genios perderían sus expectativas para el futuro y optarían por darse por vencidos. Incluso si las fuerzas humanas que se esconden en la oscuridad y trabajan silenciosamente por el futuro de la humanidad supieran la verdad, no expondrían esta mentira. Además de no poder luchar frontalmente contra una facción del dominio, lo más importante seguía siendo la palabra esperanza. Incluyendo a las élites entre los humanos que supieron la verdad. Incluso si supieran la verdad, elegirían ocultarla. Incluso cuando alguien afirma que la civilización humana ha sido infiltrada durante mucho tiempo por fuerzas del dominio, tendría que tomar la iniciativa para refutar el contenido relevante. Las diversas fuerzas de dominio se restringieron entre sí en la civilización humana y formaron un equilibrio. Las fuerzas humanas también se desarrollaban silenciosamente en equilibrio, buscando la luz que pudiera salvar el futuro de la civilización. Al igual que el Instituto de Investigación Scarlett. Sabían desde hacía mucho tiempo que la civilización humana había sido infiltrada por fuerzas oscuras, pero nunca habían transmitido ninguna información relevante al mundo exterior. Por lo tanto, si el Future Research Institute estuviera del lado de los humanos, sus acciones podrían entenderse. Todo fue por el bien de aguantar. Sin conocer la situación exacta, el Instituto de Investigación Scarlett claramente no tenía la intención suficiente de ayudar de una manera completamente expuesta. A partir de la información proporcionada, era básicamente seguro que el Instituto de Investigación del Futuro estaba del lado de los humanos. Desde un punto de vista histórico, el juego supervirtual compensó las deficiencias de los cultivadores en el entrenamiento de confrontación y no hubo peligros ocultos relacionados con él en la historia. El único problema que Fengi no pudo resolver fue. Era muy extraño que el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología no suprimiera el Instituto de Investigación del Futuro. ¿Existe algún tipo de equilibrio? El Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología sabe que el Instituto de Investigación del Futuro es muy fuerte y atacarlo provocará grandes pérdidas. Por lo tanto, mientras el Future Research Institute no destruya sus intereses existentes, no les puede molestar lo que haga el Future Research Institute. Después de todo, incluso si se puede desarrollar el juego supervirtual, las dos fuentes de tecnología y sistema de cultivo todavía están siendo limitadas. Confiar simplemente en el juego supervirtual para entrenar la conciencia de combate y las habilidades de combate de los cultivadores no puede cambiar el resultado futuro de la civilización humana. Buen punto. Al escuchar la explicación del narrador, Fengi no pudo evitar asentir. Las técnicas de cultivo fueron la base de los cultivadores. Las técnicas de combate y la conciencia de combate sólo podrían considerarse apoyo o armas. Cuando su fuerza era aproximadamente la misma, las técnicas de combate y la conciencia de combate podían permitir a un cultivador luchar uno contra dos, o incluso uno contra tres, o incluso más. Sin embargo, sin técnicas de cultivo como apoyo, era inútil sin importar cuán fuerte fuera la conciencia de combate. Al igual que la criatura de dominio humanoide que acababa de matar. Podía controlar libremente los huesos de su cuerpo y era un oponente muy difícil ya que cambiaba libremente entre ataque y defensa. Incluso más de diez demonios con cabeza de cabra no pudieron hacerle nada. Sin embargo, cuando Fengi activó el estado fuente de sangre y lo suprimió con fuerza absoluta, sin importar cuántas técnicas usara, fueron inútiles. Al final, fue arrojado a la muerte en señal de agravio. El Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología controlaba el desarrollo de la tecnología humana y el Instituto de Investigación del Alma del Tigre controlaba el desarrollo de los sistemas de cultivo humanos. Por lo tanto, el primero no tenía que preocuparse de que el destino de la humanidad cambiara debido a un juego supervirtual. Después de escuchar al narrador, de repente se sintió iluminado. A juzgar por el contenido de esta información y la inteligencia existente, el Future Research Institute estaba del lado de los humanos. Decidió incluir el conocimiento del Future Research Institute como una de las direcciones de referencia para el próximo cronograma futuro. Si pudiera confirmar que el Future Research Institute era digno de confianza, también tendría más compañeros. Después de cerrar la página de información, Fendi ingresó nuevamente Nuevo Mundo en la barra de búsqueda y hizo clic en confirmar. Luego, comenzó a memorizar los códigos de juego relevantes. Debido a la gran cantidad de contenido que debía memorizarse, Fendi decidió memorizar una parte cada vez que ingresaba al sueño futuro en el futuro. Luego, crearía el juego supervirtual de antemano. Después de eliminar el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigación del Alma del Tigre, este juego se convertiría en un gran apoyo en el camino del desarrollo humano. Además del entrenamiento de confrontación para los cultivadores, este juego también podría ser el mejor escenario para el desarrollo de tecnología y las pruebas de cultivo. En realidad, muchos investigadores de técnicas de cultivo perdieron la vida debido a los peligros ocultos durante las pruebas de investigación y desarrollo de técnicas de cultivo relacionadas. Por ejemplo, el abuelo de Lin Ran murió mientras desarrollaba una técnica de cultivo. Aparte de eso, los juegos supervirtuales también podrían resolver otros problemas de prueba. Por ejemplo, pruebas de datos de armas, pruebas de modificación biológica, etc. La replicación 1 a 1 del cuerpo humano en el juego, junto con el motor físico que simula la realidad, no habría ningún problema incluso si el personaje del juego muriera repentinamente. Como mucho, uno saldría del juego y volvería a iniciar sesión. Luego, sería revivido y comenzaría una nueva ronda de pruebas. Por eso, creía que este juego era muy importante. No era menos importante que una técnica de cultivo a nivel divino. La civilización humana necesitaba la ayuda de este juego para entrar en la etapa de rápido desarrollo. Sin embargo, el proceso de memorizar el código del juego lo hizo sentir mareado. Debido a que el contenido del código era demasiado grande, complicado y discontinuo, tuvo que mirar hacia atrás repetidamente durante el proceso de memorización para asegurarse de que el contenido memorizado no fuera incorrecto. Afortunadamente, después de que su línea de sangre avanzó, su memoria mejoró enormemente. Si fuera su recuerdo original, definitivamente se rendiría decisivamente. Sin duda, esto sería pedir ser torturado. Después de unas horas de memorizar, Fengi comenzó a repetir el contenido. En ese momento, comenzó a añorar la capacidad de memoria infinita descrita por el narrador. Aparte de mejorar su capacidad de memoria y su fuerza mental, realmente no había otra solución. Los primates tenían la mejor memoria de la naturaleza y los humanos eran uno de ellos. No podía pedirle a Wei Wei que criara a un humano con un cristal rúnico incrustado para matarlo la próxima vez. Es más, se desconocía por completo si el humano podía evolucionar y desarrollar capacidades relacionadas con la memoria. Muin fue el mejor ejemplo. Ante este pensamiento, no pudo evitar decir. ¿Cómo está tu memoria, narrador? ¿Puedes memorizar esto por mí? Mi memoria no es buena. Es como el recuerdo de un pez dorado. Solo dura unos segundos. Lo olvidaré después de eso. Lo siento mucho. Estúpido sistema, ¿no puedes levantarte en el momento crítico? Y de asterisco o te escalaten man, estás culpando al sistema cuando tú mismo no puedes hacer lo mismo, Wei. Después de algunas discusiones, Fendi se calmó y continuó memorizando el código. Capítulo 213. El proceso de memorizar el código realmente preocupó a Fendi. Después de varias horas de ardo trabajo, solo había memorizado una parte muy pequeña. No sabía cuánto tiempo llevaría terminarlo. Era diferente a memorizar métodos de cultivo. Como no entendía el código del juego, no había memoria asociativa involucrada en el proceso de memorización. Cada carácter debía memorizarse de forma independiente y luego conectarse en la memoria. Después de intentarlo durante varias horas, decidió darse por vencido. Decidió intentar comprender el lenguaje de programación después de regresar a la realidad. Eso facilitaría el proceso de memorizarlo. De lo contrario, memorizar a la fuerza fue sin duda una gota en el mar. Más importante aún, era probable que los cambios históricos dieran como resultado un cambio parcial en el contenido del código. Si no pudiera memorizar el código del superjuego virtual de una vez, habría muchas variables. Por lo tanto, decidió darse por vencido. Por lo menos, antes de que su memoria mejorara mucho, ya no tenía esos pensamientos. Sin embargo, durante el proceso de memorización, una idea interesante apareció en su mente. Este superjuego virtual, que existió en la historia, se jugaba en un modo competitivo multijugador en línea, similar a los juegos MOBA anteriores a The Cataclysm. El núcleo eran decenas de miles de hechizos replicados de la realidad, así como escenas de juego y efectos de rendimiento físico que simulaban la realidad. Después de ingresar al juego, los jugadores podían combinar hechizos libremente y luego luchar contra jugadores con la misma fuerza mediante el emparejamiento con sus niveles de rango. Los modos incluían LBI, 5 contra 5, batallas en equipos de 100 hombres, batallas de 10.000 hombres, etc. Lo que no cambió fue que los oponentes de los jugadores siempre serían jugadores. Por lo tanto, se preguntaba si podría crear una escena de juego para que los jugadores luchen contra criaturas del dominio. Algo así como una mazmorra de instancia de campo de dominio en el mundo real. El contenido de la mazmorra podría fabricarse y modelarse, pero la criatura del dominio podría inspirarse en la realidad, al igual que los hechizos, replegándolos de la realidad 1 a 1 en el juego. Esto incluía la apariencia, los hábitos y diversas habilidades de las criaturas del dominio. Los guerreros de dominio podrían aprender a lidiar con muchas criaturas de dominio difíciles en el juego. Si esta idea pudiera tener éxito, la tasa de bajas de los equipos de combate del dominio disminuiría enormemente en el futuro y la eficiencia de atacar el campo del dominio aumentaría enormemente. Sin embargo, todo esto fue solo su imaginación. Debió haber gente en la historia que había pensado en este escenario, pero no existía tal contenido. Esto significaba que debía haber muchos desafíos para crear una mazmorra de instancia. Fendi no estaba preocupado por esto. Lo que tenía que hacer era sembrar una semilla en el mundo real y esperara que germinara. Incluso si no tuviera éxito en una línea de tiempo futura, podría usar varios periodos de 1.500 años para perfeccionar el contenido relacionado con las mazmorras de dominio. ¡Ay, esa es una buena idea! Si esta configuración tiene éxito, la dificultad de conquistar el campo de dominio en el futuro disminuirá considerablemente. Después de todo, el entrenamiento de confrontación entre humanos es solo superficial. Es principalmente para entrenar la habilidad de lanzar hechizos y la conciencia de combate. Sin embargo, los enemigos de la especie principal son criaturas de dominio. Al final, todavía tienen que ingresar al campo del dominio para luchar contra las criaturas del dominio. En este momento, hay muchas variables. Sin embargo, debes estar mentalmente preparado. Si siembras esta semilla, la próxima vez que entres en el sueño del futuro, la cantidad de códigos en el juego supervirtual definitivamente aumentará enormemente o incluso varias veces. Sin la capacidad innata de la memoria infinita, los códigos complicados podrían volverte loco. Al escuchar el recordatorio del narrador, Fendi sintió vagamente que un escalofrío le recorrió la espalda. Incluso sintió la amenaza de que la línea del cabello retrocediera. El código existente ya le estaba dando dolor de cabeza. Si la cantidad de código se multiplicara, la dificultad de memorizar también aumentaría varias veces. Realmente se volvería atrevido. Entonces la pregunta es, ¿es difícil codificar o memorizar? No estoy seguro. 11. Intentaré aprender sobre esto después de que regrese a la realidad. Después de renunciar a memorizar el código del superjuego virtual, cerró la página correspondiente y abrió la biblioteca de técnicas de cultivo. Comenzó a elegir la técnica de cultivo que le iba a quitar. Mientras buscaba, encontró una técnica de combate de cultivo corporal de dos estrellas, la técnica de captura de dragones. Abrió la página detallada de la técnica de cultivo y entró en un estado de aprendizaje. En comparación con memorizar códigos, memorizar técnicas de cultivo con continuidad textual fue muy fácil. Era como memorizar un pasaje del libro de texto. Hubo una continuidad muy clara y relacionada. Ya había comprendido el vocabulario profesional, por lo que el proceso de memorización transcurrió sin problemas. El tiempo pasó rápidamente. Esta vez, sólo le tomó dos horas memorizar la técnica de captura de dragones. La mayor eficiencia provocada por la evolución de su línea de sangre lo hizo feliz. Ya había agotado sus posibilidades de acceso para leer las técnicas de cultivo. En el tiempo restante, comenzó a buscar información relevante sobre la configuración del equipo de batalla. Esto le ayudaría a formar un equipo de combate de dominio y extraer recursos en el campo de dominio para apoyar al equipo del juego y a él mismo. Ingresó las palabras clave y hizo clic en aceptar. El contenido relevante se organiza en la pantalla. A medida que lo avanzó, tuvo una comprensión más profunda de la configuración de los miembros de un equipo de combate de dominio. Como su nombre lo indica, un equipo de combate de dominio es un grupo de cultivadores armados de combate que a menudo van y vienen de los campos de dominio para extraer recursos e incluso conquistarlos. Se dividieron en tres tipos, pequeños, medianos y grandes, categorizados según el número de miembros. El número mínimo de personas en un equipo de combate pequeño era 100.100 para un equipo de combate de dominio medio y 10.000 para un equipo de combate de dominio grande. Sin embargo, la fuerza del equipo no estaba definida por el número de miembros, sino por la evaluación general de la fuerza. Capítulo 214. Algunos equipos de combate de dominio tenían muy pocos miembros, pero su fuerza general era extremadamente fuerte. Incluso hubo muchos equipos de combate de primer nivel que no reclutaron miembros por debajo del grado bronce en absoluto. En realidad, la razón era muy simple. Los equipos de combate de dominio de primer nivel generalmente atacaban campos de dominio de alto riesgo. Si hubiera miembros débiles, tendrían que desviar su atención para cuidarlos. Definitivamente esto fue algo que afectó la eficiencia del equipo de batalla. Por lo tanto, los grupos de batalla de primer nivel generalmente utilizaban un sistema de meritocracia. Los números no fueron el factor decisivo. La fuerza integral de los grupos de batalla se dividió de menor a mayor, desde el grado E al grado S. Además, también hubo equipos de batalla de grado super S que fueron calificados como los 10 mejores grupos de batalla. El ejército del amanecer que Muin había formado alguna vez había sido evaluado como uno de los 10 mejores equipos de batalla. La configuración de los miembros de un equipo de combate de dominio era un poco similar a la combinación de varias profesiones en un juego cuando los jugadores emprenden una misión de mazmorra. Sin embargo, fue más complicado que un juego. Generalmente se dividían en tres categorías, combatientes principales, personal de identificación, recolección y exploración de recursos y personal de apoyo. Si se desglosan, había cientos de profesiones. Cada equipo de combate de dominio se configuró de acuerdo con su propia situación. Sin embargo, había una cosa que permaneció sin cambios y fue que los combatientes y sanadores eran la fuerza principal del equipo. Los combatientes se dividieron en comandante, capitán, combate principal, tanque, atrae potencia de fuego, soporta daño para el equipo, combate secundario, lanzador de hechizos, supresión de potencia de fuego, etc. El personal de apoyo se dividió en médico, apoyo principal principal, maestro de formación, control de multitudes, logística de apoyo de combate, etc. Las diferentes configuraciones ocupacionales afectaron directamente la efectividad y eficiencia del combate del equipo de batalla. Por lo tanto, los enfrentamientos de los miembros del equipo de batalla eran una habilidad. Muchos equipos de combate de dominio organizarían diferentes configuraciones al explorar diferentes campos de dominio. Por ejemplo, un campo elemental. El daño físico estaba muy limitado a las criaturas elementales en el campo del dominio. Al explorar dichos campos de dominio, los distintos equipos de combate de dominio retirarían un grupo de cultivadores de cuerpos y los reemplazarían con más lanzadores de hechizos para lidiar con ellos. Después de comprender el marco básico del equipo de combate de dominio, Fendi comenzó a analizar el contenido mejorado de los equipos de combate de dominio del futuro. Esta fue también la razón por la que decidió leer esta información en su sueño futuro. De lo contrario, si quisiera comprender la configuración y combinación del equipo de combate de dominio, podría hacerlo completamente en la realidad. ¿Por qué perder un tiempo precioso en el sueño del futuro? Al ojear la información, Fendi descubrió que, en comparación con el mundo real, la configuración del equipo de batalla del futuro era más completa. Se habían derivado más divisiones laborales. Sin embargo, se dio cuenta torpemente de que estas profesiones no existían en la realidad y que no existía un sistema de cultivo correspondiente para nutrirlas. Por ejemplo, la profesión más singular en el equipo de combate del dominio futuro, el recolector espiritual. Esta profesión era similar a la de un sanador. Era necesario aprender una técnica de cultivo específica. Su capacidad era recolectar ciertas sustancias de energía espiritual de criaturas del dominio muerto. Estas sustancias de energía espiritual podrían convertirse en cristales de energía espiritual en sus manos para generar ingresos para el equipo. Sin embargo, tal técnica de cultivo no existía en el mundo real. Trató de buscar técnicas de cultivo relevantes de los recolectores espirituales en la base de datos de técnicas de cultivo, pero se dio cuenta de que incluso la técnica de cultivo más fácil tenía una calificación de tres estrellas o más. Su autorización de visitante no le permitió verlo. Después de buscarlo por un momento, Fendi se rindió. Decidió volver a la realidad y leer el contenido relevante de la configuración de un equipo de batalla. Después de todo, había diferentes opciones en cada época. No podía crear directamente un nuevo sistema de cultivo en el mundo real. Incluso si obtuviera una cuenta autorizada en un refugio, sólo podría cuidar a individuos. Se necesitaría tiempo para construir un sistema. Era como si cada era tuviera sus propias tácticas específicas, y las tácticas de la era tecnológica obviamente no eran algo que pudiera imitarse y usarse en la era de las armas frías. Después de cerrar la página detallada de la configuración del equipo de batalla, Fendi ingresó palabras clave para buscar cursos de enseñanza de técnicas de cultivo y comenzó a mirar los videos. Fendi rápidamente entró en un estado de aprendizaje y quedó inmerso en él, incapaz de liberarse. El tiempo pasó rápidamente. Finalmente, la voz del narrador sonó en su mente. —¿Quieres ir al área de niebla, no? —Movámonos ahora. Tu hermano Black viene en camino con un sable de 40 metros. Si no te vas ahora, morirás, aunque morirás incluso si te vas. Al escuchar el recordatorio del narrador, inmediatamente asintió. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo metálico sin dudarlo. Después de abandonar el pasadizo metálico, se volvió para mirar hacia el este. La figura de Blackie aún no había aparecido, pero claramente se acercaba. Después de cambiar a la forma del cuerpo de combate, inmediatamente dio un paso adelante y corrió hacia el área de niebla. Después de correr durante más de diez minutos, se paró a unos diez metros de la niebla. Al mirar el área donde surgía la niebla de color blanco grisáceo, podía ver vagamente espíritus malignos moviéndose y bailando en el interior. También hubo susurros roncos que atravesaron la niebla y sonaron directamente en sus oídos. Después de esperar un momento, la figura de Blackie apareció en la distancia y rápidamente flotó. Cuando llegó el momento adecuado, Fendi se abalanzó sobre la niebla y gritó. —¡Lin Ran, sal de aquí! Al escuchar su rugido, los misteriosos susurros en la niebla se aceleraron y luego, un rostro completamente condensado por la niebla apareció frente a él. En este momento, Fendi se dio cuenta de que ya no podía moverse. Su cuerpo estaba completamente atado por las cadenas formadas por la niebla. —¿Ya sabes cómo soy? ¿De qué facción eres? ¿Por qué me buscas? Ante la pregunta, Fendi no sabía si Lin Ran realmente había hecho lo que dijo y había contraparasitado al dueño de la niebla. Antes de abandonar el sueño futuro, vino especialmente al área de niebla para verificar esto. Ante este pensamiento, inmediatamente gritó. —Lin Ran, sal a verme, soy Fendi. Al escuchar las palabras Fendi, el dueño de la niebla quedó claramente atónito, como si estuviera buscando recuerdos relacionados con ella. Después de unos segundos de silencio, una expresión de asombro apareció en el rostro formado por la niebla. —¿Fendi no murió hace mucho tiempo? Tan pronto como terminó de hablar, su expresión de repente se volvió dolorosa y distorsionada. Al final, la cara formada por la niebla se disipó con estrépito y rápidamente se reunió nuevamente de inmediato. Así, el dueño de la niebla parecía haber caído en un estado de lucha. Las cadenas de niebla que unían a Fendi también se hicieron añicos en este momento. La niebla circundante surgió violentamente con su cambio. Al ver esto, Fendi se llenó de alegría. No tenía muchas esperanzas de que Lin Ran pudiera contraatacar y poseer al dueño de la niebla. Sin embargo, por su reacción, parecía haber despertado realmente la conciencia de Len Rell. Y Len Ran estaba actualmente luchando por el control del cuerpo. —Lin Ran, vamos. Mátalo. —¡Ay! Correcto protector, tú puedes hacerlo, el débil Ali necesita tu protección. El narrador también aulló en ese momento. En ese momento llegó Blacky. Se transformó en una niebla negra y comenzó a corroer la niebla, acercándose rápidamente a Fendi. —Corre rápidamente. No dejes que Blacky te apete. Antes de morir, debes saber si Lin Ran logró resistir el parasitismo. Al escuchar el recordatorio del narrador, Fendi caminó con decisión hacia las profundidades de la niebla. Como su visión estaba bloqueada por la niebla, no podía ver el camino en absoluto. Durante este periodo, derribó algunos árboles antes de alejarse de Blacky. En este momento, la niebla negra formada por Blacky todavía estaba enredada con la niebla. Sin embargo, frente a Blacky, la niebla era completamente tónica y no tenía letalidad. Sin el control del dueño de la niebla, los espíritus malignos en la niebla tomaron la iniciativa de abalanzarse sobre Blacky y atacarlo. Sin embargo, los espíritus malignos formados por la energía negativa no pudieron afectar a Blacky en absoluto. En el momento en que entraran en contacto con la niebla negra, perderían energía y se convertirían en la nada. En ese momento, el narrador, que estaba usando su percepción para comprobar la situación de la batalla, también quedó atónito por la actuación de Blacky. Maldita sea, Blacky parece ser más fuerte que antes. Es simplemente un asesino de energía, como exactamente creó Moe, del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología, a Blacky. Esta cosa es incluso más aterradora que una criatura de dominio. Tengo motivos para sospechar que el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología utilizó algún supermaterial que supera el sentido común para crearlo. Narrador, ¿y tú? ¿Puedes viajar conmigo a través de la línea del tiempo e incluso vivir en mi cuerpo? ¿De qué material estás hecho? Fendi preguntó de repente mientras corría. ¿Cómo podría saberlo? En el momento en que abrí los ojos, te vi, un estúpido muerto viviente, mirando la luna de sangre con una expresión de asombro. Luego, me abofeté dos veces para confirmar si había transmigrado. En ese momento, me preguntaba por qué mi anfitrión era como un idiota. ¡Qué gran pérdida! ¿En realidad? Inmediatamente cuestionó las palabras del narrador sin creer ni un solo signo de puntuación. No soy humano si te miento. Justo cuando Fendi estaba a punto de responder, una cara formada por la niebla apareció frente a él y bloqueó su camino. El rostro hecho de niebla acumulada abrió lentamente la boca. ¿De verdad eres, hermano y, no estás, muerto? Capítulo 215. Al escuchar al dueño de la niebla dirigirse a él como hermano y, los ojos de Fendi se abrieron como platos. De repente se dio cuenta de que Lenran parecía haber realmente tenido éxito. Las semillas plantadas en la realidad florecieron y dieron frutos hoy 1.500 años después. El protector adecuado está en su lugar. Ahora puedo ser más arrogante en el futuro mundo de los sueños. Sintiéndose emocionado, Fendi miró el rostro formado por la niebla y inconscientemente preguntó. ¿Linran? Soy yo. ¿Realmente tuviste éxito en el contraparasitismo? No lo logré. Mi conciencia no es rival para ello. Se está recuperando. Control de su cuerpo, respondió la voz de forma intermitente. Al escuchar esto, el corazón de Fendi se hundió. Hermano y, dímelo primero. ¿Cómo supiste que mi conciencia estaría parasitada? Frente a la pregunta de Lenran, no ocultó nada y respondió de inmediato. Tengo la capacidad de transmigrar líneas de tiempo. Cuando te dije que serías parasitado, ya había llegado al futuro 1.500 años después. Por eso espero que puedas desarrollar un hechizo que pueda contrarrestarlo. Quiero que intentes recuperar el control de tu cuerpo o incluso obtener su poder. Entiendo. Su conciencia me está envolviendo ahora. No tengo mucho tiempo. ¿Hay algo que quieras decirme? Fendi preguntó apresuradamente. Si puedes retroceder a hace 1.500 años, dime en ese momento que la investigación de hechizos contra parásitos debe combinarse con una técnica de cultivo que pueda prevenir la corrosión de la conciencia. De lo contrario, cuando lo devore. Mi conciencia también ser corroído constantemente, para fortalecerme instintivamente. Mientras tenga una técnica de cultivo que pueda prevenir la corrosión de la conciencia, definitivamente tendré éxito. Muy bien, definitivamente transmito el mensaje. Al darse cuenta de que Lenran no había podido devorar al dueño de la niebla, se sintió extremadamente arrepentido. Sin embargo, después de 1.500 años de acechar en su conciencia, Linran claramente había descubierto una manera de lidiar con eso. Lo que tenía que hacer ahora era pasarle el mensaje a Lenran después de regresar a la realidad. Si tenía éxito, Linran devoraría con éxito al dueño de la niebla en la siguiente línea de tiempo y obtendría su poder. Es una lástima, pero Lenran también es asombroso. Casi lo logró. Afortunadamente, todavía tenemos la posibilidad de realizar pruebas y errores. Déjalo descansar en paz. Tan pronto como el narrador terminó de hablar, el rostro formado por la niebla se derrumbó con estrépito e inmediatamente se reunió nuevamente. En este momento, la conciencia de Lenran claramente había sido devorada y el dueño de la niebla controló su cuerpo nuevamente. Miró directamente a Feng y dijo. Si no hubieras aparecido, no habría sabido que la conciencia de Lenran no había muerto por completo y todavía estaba parasitando mi conciencia. No es de extrañar que a menudo encontrara que el crecimiento de mi conciencia se había ralentizado, resulta que él la estaba devorando. Tu apariencia me ayudó a resolver un peligro oculto. Al escuchar esto, Feng y dijo con calma. De nada. En las líneas de tiempo siguientes, serás un pez muerto. Lenran obtendrá todo lo que tienes. Después de una breve pausa, continuó. Si llega un día en que pueda controlar libremente la capacidad de transmigrar la línea de tiempo, iré a buscarte y te mataré. Mirando al enojado dueño de la niebla, Feng y levantó arrogantemente su dedo medio y sonrió. Después de estar tanto tiempo en la civilización humana, ¿puedes entender este gesto? Esta vez, el dueño de la niebla no respondió. Una palma hecha de niebla de repente lo golpeó. Al ver esto, Feng y inmediatamente apretó los puños y avanzó. Era imposible dejar de luchar. Auge. La niebla de color blanco grisáceo golpeó la superficie de su cuerpo y la niebla llena de energía negativa instantáneamente lo arrojó al suelo. Un hoyo profundo en forma de palma apareció en el suelo. Los huesos de Feng y fueron destrozados por esta palma y murió. Cuando su visión quedó envuelta en la oscuridad, Feng y todavía se sentía un poco arrepentido. Sin embargo, también se sintió un poco satisfecho. Linran era realmente talentoso, casi lo logró. Mientras pensaba, su conciencia se disipó gradualmente. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba durmiendo en el sofá con una botella de vidrio vacía frente a él. Al darse cuenta de que había vuelto a la realidad, se levantó y se estiró antes de sentarse en el escritorio. Los beneficios de este viaje al sueño del futuro superaron con creces los anteriores. Al abrir el cuaderno, usó su psicoquinesis para agarrar un bolígrafo y comenzó a anotar sus logros. En primer lugar, su aumento de fuerza. Esta vez, había obtenido dos habilidades innatas en el sueño futuro. Uno fue el meridiano óseo, que le permitió reconstruir sus huesos y transformarlos en cualquier objeto. Era una habilidad muy práctica para el combate cuerpo a cuerpo. El segundo fue Swift. Esta habilidad era relativamente inútil, pero era mejor que nada. Al mismo tiempo, después de que su línea de sangre avanzó, su fuerza general aumentó significativamente. Incluso su fuerza de combate había aumentado varias veces en el estado de fuente de sangre. Esta fue también la primera vez que luchó contra una criatura de dominio después de que su línea de sangre avanzó. Esta vez, tuvo una comprensión más clara de la mejora en su fuerza. Después de registrar el aumento de fuerza, usó su telequinesis para pasar la página y comenzó a registrar las ganancias de inteligencia. Sacrificar la inteligencia de la línea de tiempo 1 comprendió aproximadamente la estructura interna del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y por qué Muin masacraría sin sentido a los equipos de combate del dominio. Estos equipos de combate de dominio que habían sido asesinados eran claramente leales a la facción del dominio. Nota, la facción de dominio detrás del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología controla a las personas que usan una marca de muerte. Se ha memorizado el método para descifrarla. Sacrificar la inteligencia de la línea de tiempo 1. El Instituto de Investigación Scarlet ha demostrado la viabilidad del Plan Brain and the Bad. Mientras se conserve el cerebro, puedo leer toda la información de la memoria en la línea de tiempo del sacrificio. Paitulo 216. Nota, hay muchos peligros ocultos al leer recuerdos. El estado de recuerdos superpuestos requiere tiempo para digerirse y las emociones negativas se acumularán y retendrán. Sacrifice Taman Intelligence 3. Los diversos proyectos de tecnología negra detrás del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología estaban todos relacionados con un científico llamado Mo. Además, esta persona está en el centro del proyecto de nanomitas de energía espiritual. Nota, puedes intentar comprender a esta persona en el futuro. Quizás puedas obtener el método para controlar a Blackie a través de él, PD, la razón por la que Blackie se salió de control podría estar relacionada con esta persona. Future Dream Intelligence 1. La información proporcionada por el Scarlet Research Institute ha demostrado que la técnica de cultivo Flash Sacrifice se puede descifrar, pero se requiere acumulación técnica. Nota, cada línea de tiempo en el futuro requerirá que Old One intente descifrar Flash Sacrifice basándose en la línea de tiempo anterior. Future Dream Intelligence 2. Después de explorar el área de niebla y entrar en contacto con el dueño de la niebla, se demostró que el método de contraparasitismo que fue enterrado anteriormente es realmente factible. Nota, transmita el importante mensaje proporcionado por Lin Ran desde el futuro. Intenta continuar el plan para devorar al dueño de la niebla. Mientras lo consigas, los futuros compañeros más uno. Future Dream Intelligence 3. Descubriendo que el superjuego virtual está indisolublemente ligado al Future Research Institute. Además, este instituto de investigación es extremadamente misterioso. Ni siquiera el Instituto de Investigación Científica y Tecnológica tomó la iniciativa de combatirlo. Nota, establecer la comprensión del Future Research Institute como una de las direcciones de referencia para el futuro. Mientras escribía, el tiempo pasó rápidamente. Fendi registró los beneficios de este futuro viaje de ensueño y los detalles en su cuaderno. El propósito de organizar la información era avanzar mejor. Después de guardar el bolígrafo, cerró el cuaderno. En ese momento, los efectos secundarios de los recuerdos superpuestos estaban desapareciendo lentamente, pero aún quedaban algunos restos, lo que lo hacía sentir un poco extraño con el dormitorio en el que se encontraba. Se levantó y caminó hacia la nevera. Sacó una lata de bebida, la abrió y tomó un gran sorbo. El líquido frío se deslizó por su garganta y se sintió mucho más despierto. En ese momento, sonó su teléfono. Lo cogió y vio que era una llamada de Len Ran. «Hermano, es hora de comer. Estoy en camino». Después de colgar, volvió a guardar la bebida en el frigorífico y salió del dormitorio. A lo largo de la avenida sombreada de árboles que conduce a la cafetería de la academia, recordó la línea de tiempo del sacrificio anterior. También comenzó cuando Len Ran le preguntó por qué no fue a cenar. El recuerdo de la línea de tiempo del sacrificio también le hizo comprender lo doloroso que sería para el estar en cada línea de tiempo futura. Aunque sabía que todo lo que cada uno de sí mismo en las líneas de tiempo de sacrificio hacía era una continuación de sus pensamientos. Todavía sentía dolor por los sacrificios que había hecho en la línea de tiempo del sacrificio. Sólo después de experimentarlo uno sabría lo tortuoso que fue. Al igual que el dolor que soportó en esta línea de sacrificio, la muerte se convirtió en alivio. Vivir era un infierno. Entonces lo que tienes que hacer es asumir sus sueños y cumplirlos. No dejes que tus sacrificios sean en vano. MMM. Fendi asintió levemente. Asintió con la cabeza a los estudiantes que encontró en el camino y llegó a la cafetería de la academia. Era la hora de cenar y la cafetería estaba llena de estudiantes. Después de tomar el plato, Fendi dejó de pensar y comenzó a recoger su comida. Hoy hubo cambios obvios en la comida en la cafetería de la academia. Claramente había un nuevo equipo de chefs. A Fendi no le sorprendió esto. Para brindarles a los estudiantes una mejor comida, disfrute y experiencia, los equipos de chefs formados por las distintas academias a menudo rotaban. Cada año, los estudiantes de las academias calificarían a estos equipos de chefs en el foro y elegirían el mejor equipo. Esta también era una característica de la vida en la academia. Después de tomar un plato lleno de comida, se dirigió a la esquina norte de la cafetería. Lin Ran y Muin ya habían llegado. Por lo que parece, Len Ran casi había terminado de comer. Sentándose junto a Lin Ran, miró a Muin. La música de armónica que escuchó cuando fue ejecutado en la línea de tiempo del sacrificio apareció de repente en su mente. ¿Qué es? Muin de repente levantó la cabeza y preguntó con curiosidad con las mejillas llenas. Así es. Hermano, ¿y por qué siento que algo anda mal contigo hoy? Preguntó Lin Ran con curiosidad. No es nada. De repente los extraño, muchachos. Dijo Feng y con una sonrisa. ¿Muin? ¿Lin Ran? ¿No nos acabamos de ver durante el almuerzo? Lin Ran dijo sorprendido. Tuve un sueño que me pareció muy largo. Estuve separada de ustedes durante mucho tiempo en el sueño, pero al final vi a la hermana mayor Muin. ¿Qué hay de mí? Preguntó Lin Ran con curiosidad. ¿Tú? Al final, cultivaste una técnica de cultivo demoníaca y te extraviaste. Te convertiste en un rey demonio que causó estragos en el mundo y cometió pecados monstruosos. Tus pecados fueron imperdonables. Vaya, este es el sueño de las artes marciales, ¿cuál es mi fin final? Lin Ran se rió entre dientes. Al final, no te volviste ni humano ni fantasma. Tu forma era como una bola de niebla y te perdiste por completo. Eso es bastante terrible. Lin Ran se metió un bocado de comida en la boca y dijo con indiferencia. Es evidente que no se dio cuenta de la gravedad del problema. Fendi no expuso esto. Después de todo, la estabilidad era el foco principal en realidad. Mientras cenaba, estaba sumido en sus pensamientos. Ahora que tenía nuevamente la capacidad de digerir rápidamente, estaba muy satisfecho con esta comida. Media hora después, terminó de comer. Él y Lin Ran se pusieron de pie, se despidieron de Muin y caminaron hacia la biblioteca. Durante su tiempo de estudio nocturno, decidió leer contenido de programación para poder memorizar mejor el código del superjuego virtual. Cuando llegó a la biblioteca, ya había muchos estudiantes estudiando por su cuenta. Lin Ran eligió un libro de investigación de técnicas de cultivo y se sentó. Fendi le preguntó al bibliotecario y encontró un libro básico sobre programación en un rincón del tercer piso de la biblioteca. Capítulo 217. Era obvio que hacía mucho tiempo que nadie había leído este libro. De hecho, nadie se había ocupado de ello. Estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Después de darle palmaditas y limpiarlo, regresó a la sala de lectura con el libro y se sentó frente a Lin Ran. Hermano, ¿y qué estás haciendo ahora? Introducción a los lenguajes de programación. Quiero construir una al que pueda escribir automáticamente técnicas de cultivo. Al escuchar esto, Lin Ran quedó claramente atónito. Entonces, no pudo evitar asentir. Todavía estoy pensando en cómo empezar a investigar técnicas de cultivo y tú ya estás pensando en cómo escribir técnicas de cultivo automáticamente. Yo estoy en el suelo y tú estás en la atmósfera. Quizás esta sea la diferencia entre nosotros. ¿Realmente creíste eso? Fendi quedó atónito. No lo hice. Simplemente cooperé contigo y actué por un tiempo. Quizás me enseñe sobre la investigación de técnicas de cultivo una vez que estés feliz, respondió Lin Ran con calma. Este niño también es una reina del drama. Me hizo reír. Ja 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 ja. Ignorando el comentario del narrador, Fendi dejó el libro y miró a Lin Ran con seriedad. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Te pedí que intentaras desarrollar un hechizo que pudiera contrarrestar el parasitismo de la conciencia. Lo sé. He estado tratando de resolverlo por la noche recientemente, pero nunca he entrado en contacto con ese contenido. Todavía estoy en una etapa en la que no tengo ni idea. Tengo que tomarlo con calma. Al escuchar esto, Fendi asintió. Sabía que mientras Lin Ran estuviera dispuesto a intentarlo, este hechizo nacería en el futuro. Sin embargo, aprendió del futuro Lin Ran que la técnica de parasitismo contra la conciencia no era suficiente. Ante este pensamiento, inmediatamente dijo. A partir de mañana, te enseñaré cómo investigar técnicas de cultivo, pero debes aceptar una petición mía. ¿Qué solicitud? Lin Ran inmediatamente se animó. Además de la técnica del parasitismo contra la conciencia, debes intentar desarrollar una técnica de cultivo que pueda proteger tu conciencia en el futuro. Hermano Yi, realmente quiero saber por qué quieres que haga esto. Por tu propio bien. Siento que Lujue, el acertijo, te ha infectado. Últimamente has estado ocultando muchas cosas en palabras. Es demasiado incómodo. Fendi no explicó en detalle. Posteriormente, comenzó a leer libros básicos sobre lenguajes de programación. Pasó el tiempo y Fendi rápidamente entró en un estado de aprendizaje. No prestaba atención al mundo exterior y solo se concentraba en estudiar. No fue hasta que sonó la campana de medianoche en la academia que Fendi y Lin Ran se levantaron y abandonaron la biblioteca. Después de despedirse junto al lago frente al edificio de dormitorios, regresó a su habitación. Ya era tarde en la noche, pero no tenía sueño. Sentado en el escritorio, encendió su computadora y comenzó a buscar conocimientos de programación. Continuó estudiando. Durante este periodo, envió algunos mensajes a Fang Sijo. Le preguntó si tenía alguna recomendación de foro de juegos conocido. Ya era medianoche, pero Fang Sijo no estaba dormido. Él respondió rápidamente. Recomendó un foro Black Box donde se reunían los amantes de los juegos. Además de discutir el contenido del juego, también hubo muchos internautas entusiastas que publicaron guías de producción de juegos y tutoriales de autoaprendizaje. Curioso, inició sesión en el foro a través del enlace enviado por Fang Sijo. Ya era medianoche y todavía había muchas figuras activas en el foro. El contenido de sus publicaciones generalmente estaba relacionado con juegos. No sabía si era factible crear una mazmorra virtual similar a un campo de dominio. Decidió publicar y pedir a los internautas del foro que vieran sus respuestas. Un momento después, Fendi registró una cuenta y publicó su primera publicación en el foro Black Box. Tengo un concepto. Todos, ayúdenme a ver si es factible. Si quiero implementarlo, ¿qué dificultades debo superar? OP, los muertos vivientes más fuertes. Contenido. Recientemente, se me ocurrió una idea interesante para crear un juego super virtual. Utilizará una simulación 1 a 1 de escenas de realidad y efectos de actuación física. Será un modo competitivo multijugador online, similar a los juegos MOBA. Con dudas, publicó y describió detalladamente su idea. Por ejemplo, recopilar trayectorias de hechizos y datos para crear mazmorras de campo de dominio virtual. Su publicación rápidamente provocó una acalorada discusión en el foro. Los internautas respondieron uno tras otro. Hermano, ¿por qué tus pensamientos son similares a los del todopoderoso Funk? Su plan ya ha comenzado, pero es solo crear un motor virtual que pueda expresar los efectos físicos de la realidad. Eres aún peor. Estás creando directamente un juego de realidad virtual. Puedo entender la creación de un motor virtual, pero es ridículo querer crear un juego virtual. Aún tienes que recolectar decenas de miles de hechizos y recolectar datos de criaturas de dominio para crear diferentes mazmorras de campo de dominio. Quiero preguntarte, ¿tu vida es lo suficientemente larga como para respaldar tus ideas descabelladas, risas, JPG? Definitivamente es factible, pero no sé cuántos años llevará recopilar información sobre los hechizos. Durante este periodo será necesario realizar diversas pruebas. El nivel de dificultad es demasiado alto. Además, debes tomar muestras de los datos de las criaturas del dominio. ¿Sabes cuántos tipos de criaturas de dominio existen? ¿Cientos de miles? ¿Millones? Pase lo que pase, la idea y el coraje de OP son encomiables. También espero que puedas tener éxito y que yo pueda jugar este juego durante mi vida. Te recomiendo que contactes con OMADFON. Quizás puedas trabajar con él para desarrollarlo, pero creo que te ignorará. Los comentarios de los internautas en el foro fueron muy similares. Todos cuestionaron su idea y no pensaron que pudiera desarrollar un juego así. Sin embargo, también hubo internautas entusiastas que hicieron muchas sugerencias útiles. Por ejemplo, para la creación de una mazmorra de campo de dominio virtual, podría buscar ayuda del departamento de fecha de muestreo y muestras de investigación de criaturas de dominio del Instituto de Investigación Scarlet. Capítulo 218. En cuanto a la cápsula de juego virtual, el Future Research Institute ya la había desarrollado y podía cooperar con ella. A medida que la discusión sobre esta publicación continuó calentándose, finalmente el administrador del foro la fijó en la parte superior. Cada vez más internautas plantearon sus extrañas ideas, lo que le dio mucha inspiración a Fendi. Aunque los internautas sintieron que no era realista crear un juego tan súper virtual, todavía estaban dispuestos a intercambiar ideas y proponer ideas. Al abrir su cuaderno, Fendi comenzó a registrar los emocionantes comentarios de los internautas en preparación para el desarrollo posterior del juego. Estas maravillosas ideas podrían ser semillas que plantó para el futuro. El futuro perfeccionaría gradualmente sus ideas hasta convertirlas en realidad y las semillas eventualmente florecerían y darían frutos. Lo que tenía que hacer era devolver a la realidad los frutos del futuro. Unas horas más tarde, cerró la página del foro y cerró su libreta. En el tiempo siguiente, comenzó a leer información sobre programación en Internet y continuó estudiando. Sin embargo, lo que no sabía era que la popularidad de su publicación en el foro Black Box seguía aumentando. Durante este periodo, muchos grandes jefes del círculo de los videojuegos acudieron después de escuchar la noticia. Incluso hubo desarrolladores de juegos que se unieron a la discusión. De hecho, hubo discusiones sobre juegos supervirtuales en el foro. Sin embargo, nunca habían sido tan detallados como los de Fendi. Los procesos de registro de los hechizos y muestreo de los datos de las criaturas del dominio se describieron en detalle. Por lo tanto, la popularidad de esta publicación aumentó rápidamente. Fendi no lo sabía. En ese momento, ya estaba inmerso en sus estudios. A la mañana siguiente, Fendi se despertó con un golpe en la puerta. Cuando se levantó y abrió la puerta, se dio cuenta de que era una entrega. Desconcertado, tomó el paquete de manos del guardia de seguridad. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que el remitente era el Instituto Conjunto de Investigación. Cerró la puerta y se dirigió a su escritorio. Abrió el paquete. Lo que apareció frente a él fue una exquisita caja azul oscuro hecha de un material desconocido. La superficie era lisa y tenía una textura metálica fría al tacto. Al presionar el interruptor, la caja se abrió lentamente. En el primer nivel de la caja había una botella de Marerwan y una pequeña tarjeta que registraba el número de serie y los efectos del vino. Al abrir el segundo nivel, había un aviso de certificación para el Ferocious Tiger Fest. En el último nivel había una tarjeta bancaria con marco dorado. En comparación con la última vez, esta vez una tarjeta bancaria reemplazó a la medalla de plata del desconcertado, sacó su tarjeta bancaria y se sentó ante el escritorio. Ingresó al sitio web, completó la tarjeta bancaria y comenzó a verificar el saldo de la tarjeta. Un momento después, al mirar el saldo de 5 millones de dólares en la página web, Fengli no pudo evitar sonreír. Ahora no le quedaba mucho dinero. Solo le bastó para entrar en el sueño del futuro dos veces más. La llegada de los 5 millones de dólares pasó a solucionar su urgente problema. Después de transferir todo el saldo de la tarjeta dorada a su cuenta bancaria, volvió su mirada hacia el vino de mérito. Sus recuerdos aún no se habían fusionado por completo, por lo que no planeaba entrar en el sueño futuro por el momento. Después de sacar el Marwer One, metió la caja de metal debajo del escritorio. Miró la hora y salió de la habitación. Después del desayuno, fue al salón de clases con Lin Ran y Muin. Los estudiantes ya habían llegado. Además de los estudiantes de su clase, el salón de clases también estaba lleno de estudiantes de otras clases. Al ver llegar a Fengli, los estudiantes lo saludaron uno tras otro. Después de que Fengli asintió a modo de saludo, caminó hacia el podio. En esta clase, Fengli comenzó a hablar sobre la última habilidad de captura de dragones que había aprendido. Los estudiantes estaban muy entusiasmados con la nueva técnica de cultivo. Estuvieron muy activos durante la conferencia y de vez en cuando levantaron la mano para hacer preguntas. Sólo el monje mantuvo la calma. No importa lo que dijera, el monje permanecía inexpresivo, como si estuviera diciendo. Sí, sí, sí. Lo dijiste muy bien, pero no te escuché en absoluto. En los días siguientes, además de enseñar, Fengli pasó todo su tiempo aprendiendo contenido de programación y conocimientos de configuración del cuerpo de combate. Fengli ya no pudo sentir el impacto de los recuerdos superpuestos y decidió volver a entrar en el sueño futuro. Pero antes decidió planificar el futuro. Sentado ante el escritorio, abrió su cuaderno y empezó a escribir. Línea de tiempo futura 1, investigue, comuníquese con el Future Research Institute y comprenda la verdad detrás de esto. Nota, durante este periodo, instruya a Lin Ran a desarrollar una técnica de cultivo que pueda proteger su conciencia y un hechizo para contrarrestar el parasitismo. Comparta los resultados de la investigación de Flash Sacrofax en su mente con Old One y pídale que se una al Instituto de Investigación Scarlet para continuar descifrando Flash Sacrofax. Línea de tiempo futura 2, continúe uniéndose al Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología y use el conocimiento en su mente para avanzar rápidamente al segundo nivel. Luego, piensa en una forma de avanzar al primer nivel y entrar en contacto con Mo para comprender la verdad detrás de Blackie e intentar controlarla. Nota, la información obtenida en esta línea de tiempo futura es limitada. No puedo garantizar que pueda entrar en contacto con Mo y mucho menos obtener una forma de controlar a Blackie. Línea futura 3, únete al equipo de combate de Don Domain y contacta a Muyao a través de Muin para hacerle muchas preguntas que existen en la historia. Nota, existe el riesgo de morir joven, pero si no lo intentas, no hay otra forma de entrar en contacto con Muyao. Esta vez, Fengie enumeró 8 líneas de tiempo futuras. Otros implicaban unirse al Instituto de Investigación del Alma del Tigre para investigar la situación de las fuerzas internas, o establecer un equipo de combate de dominio para encontrar el campo de dominio donde se encontraba la facción de dominio de Black Shadow, y así sucesivamente. Incluso eligió una línea de tiempo con personas del futuro 1.500 años después para intentar interactuar con ellas y aprender más. Capítulo 219. A medida que obtenía más y más información, tenía más y más opciones. Se puso a pensar profundamente sobre qué elegir. Entre las ocho líneas de tiempo, la que le permitiría obtener la mayor cantidad de beneficios definitivamente sería unirse al Ejército del Alba y ponerse en contacto con Muyao. Sin embargo, este cronograma futuro también conlleva riesgos muy altos. Era muy probable que no encontrara nada. Desde una perspectiva segura, sintió que ponerse en contacto con el Future Research Institute era la opción más inteligente. Al mismo tiempo, no necesitaba leer los recuerdos de la línea de tiempo del sacrificio en esta línea de tiempo. Simplemente podía entender la verdad a través de los mensajes de correo electrónico. Después de tomar su decisión, estaba a punto de levantarse cuando sonó su teléfono. Lo cogió y vio que era una llamada de Baifu Seng. Después de contestar la llamada, sonó la voz envejecida de Baifu Seng. Joven mocoso, ¿qué hiciste esta vez? Ven a la oficina del director ahora. ¿Qué ocurre? Fendi quedó atónito. El director Wei del Instituto de Investigación Scarlett te está buscando. Tengo algo afuera ahora. Ve a verla directamente. Muy bien, ya me voy. Después de colgar, Fendi estaba desconcertado. A juzgar por la línea de tiempo anterior, Wei Wei no debería tomar la iniciativa de acudir a él. Probablemente sea porque algunas de tus acciones después de regresar a la realidad hicieron que el futuro cambiara nuevamente. ¿No sabrás el motivo cuando vayas a la oficina del director ahora? Después de escuchar las palabras del narrador, Fendi inmediatamente se levantó y salió del dormitorio. Un momento después, llegó a la oficina del director y abrió la puerta. Su mirada se encontró con la de Wei Wei, que estaba en el sofá. Estaba vestida de manera muy informal hoy. Sus risos colgaban bajos y estaba recostada en diagonal en el sofá, luciendo encantadora. Hola, soy Fendi. Frente a su viejo amigo, Fendi sonrió y se presentó. Luego, fue al sofá y se sentó frente a Wei Wei. ¿Por qué no eres nada reservado? ¿Mi identidad como directora del Instituto de Investigación Escarlata es lo suficientemente intimidante? Wei Wei preguntó de repente con curiosidad. ¿Qué intimidante? Casi me muero de miedo por ti. Dime primero por qué estás aquí para ayudarme. Fendi puso los ojos en blanco. En respuesta a la pregunta, Wei Wei asintió y dijo. Tú fuiste quien publicó la publicación del concepto del superjuego virtual en el foro Blackbox, ¿verdad? Al escuchar esto, Fendi comprendió de inmediato por qué cambió la historia. Claramente, estaba relacionado con la publicación que publicó. Ante este pensamiento preguntó. ¿Cómo sabes eso? Todos los principales institutos de investigación tienen derecho a revisar la información verificada del nombre real de los internautas. Después de leerlo, supe que eras tú. Realmente no esperaba que tuvieras una idea tan interesante. Entonces, ¿por qué me buscas? Estamos muy interesados en el juego super virtual que mencionaste. Si realmente se puede crear con éxito, definitivamente será una super investigación que beneficiará a toda la humanidad. Es solo que las primeras etapas serán muy difíciles. ¿Estás interesado en venir al Instituto de Investigación Scarlett? Podemos abrirle un departamento de investigación y desarrollo de tecnología virtual. ¿No es la dirección de investigación y desarrollo del Instituto de Investigación Scarlett Ciencias Biológicas? Fendi quedó atónito. Hacemos proyectos de investigación científica en todos los campos. Mientras sea un buen proyecto, invertiremos en él. Solo invierte dinero. Los resultados de la investigación serán míos. Al mismo tiempo, ¿puedo quedarme en Star City Academy? ¿Qué opinas? ¿Crees que somos tontos? Wei Wei se quedó sin palabras. Olvídalo entonces. Estoy ocupado. Contactémonos nuevamente cuando esté libre. La próxima vez te invitaré a comer cangrejo mala. Fendi estaba a punto de levantarse. Eh, ¿cómo supiste que me gustan los cangrejos de río mala? Me creería si te dijera que nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Cuándo? Sus ojos se llenaron de lágrimas y su expresión era curiosa. Es una larga historia. Por favor, que sea breve. Todos están ocupados. ¿Crees en la reencarnación? Al mirar al serio Fendi, apareció una sonrisa en el rostro de Wei Wei. No me vas a decir que fuimos pareja en nuestras vidas anteriores y compartimos varias vidas desafortunadas, ¿verdad? Ja ja ja, eso sería demasiado cliché. Eso no. En tu vida anterior, querías salir conmigo, pero te rechacé sin corazón. Aunque no vi lo que pasó después, estoy seguro de que lloraste mucho. Eso es todo. Yo me iré primero. Quizás te vuelva a buscar pronto. Antes de irse, Fendi se dio la vuelta y dijo. Luego, salió de la oficina del director sin mirar atrás. Wei Wei se quedó solo en la oficina del director. Se dio cuenta de que parecía que este mocoso se había burlado de ella. Pero por alguna razón, después de interactuar con Fendi, seguía sintiendo como si hubiera conocido a un viejo amigo. Como si fuera tal como había dicho Fendi, una vez se conocieron. Joven mocoso, cuando mueras, transferiré tu cuerpo a mi laboratorio, te castraré y te convertiré en un espécimen humano. Wei Wei dijo enojada mientras miraba la puerta cerrada. Después de regresar a su dormitorio, Fendi se sentó en el sofá y extendió la mano para recoger el Marrer One de la mesa de café. Después de desenroscar la tapa, se sirvió tres grandes tragos en la boca. Esta botella de Marrer One fue suficiente para que él entrara en el sueño futuro tres veces, por lo que se detuvo después de beber solo un tercio. Acompañado de una intensa retroalimentación de su cuerpo, sintió como si una bola de llamas ardiese en su cuerpo. Para su línea de tiempo futura, eligió aprender más sobre el Future Research Institute. Anhelaba tener más compañeros y creía que el Instituto de Investigación Scarlet no era la única facción humana que avanzaba sola en la civilización humana. Con el paso del tiempo, la barra de progreso de energía cumplió con los requisitos para ingresar al sueño futuro. Borracho, inmediatamente se tumbó en el sofá y comenzó a esperar. Mientras cerraba los ojos pensando profundamente, su expresión gradualmente se volvió pacífica. Al abrir los ojos, la mirada de Fendi fue atraída por la brumosa luna de sangre que colgaba en el cielo. Mirando a su alrededor, nada había cambiado. Este cronograma futuro de contacto con el Instituto de Investigación del Futuro claramente no cambió el resultado de la civilización humana. No se sorprendió. Lo que le importaba era el cambio de historia en esta línea de tiempo futura y la verdad sobre el Instituto de Investigación del Futuro. Desconcertado, dio dos pasos hacia adelante y pateó la cabeza del pequeño lisiado a más de 10 metros de distancia. Luego, caminó hacia el refugio de Star City sin mirar atrás. Un momento después, apareció frente al panel de control del refugio. Después de activar la base de datos, abrió la barra de búsqueda e ingresó su nombre. Unos segundos más tarde, su información detallada apareció en la pantalla. Fendi, héroe de la era. Edad al morir, 17. Causa de muerte, asesinato por una criatura trascendente de dominio. Fecha de fallecimiento, 18 de septiembre de 2022. Logros de toda una vida, honor medalla de elite humana de grado S, agregada póstumamente, premio de oro por contribución destacada al desarrollo humano, agregada póstumamente. Resultados de la investigación, ejercicios de cultivo versión 2.0, puño de tigre feroz, técnica de templado corporal, meditaciones del cielo y la tierra, técnica de asimilación del alma, fundador del concepto de dioses plantadores, técnica de captura de dragones. Evaluación, Fendi es un supergenio que pasará a la historia. Sin embargo, en su año más deslumbrante, fue asesinado por una criatura trascendente de dominio en el dormitorio de Star City Academy. Después de conocer esta noticia, toda la academia se sorprendió y lanzó una gran investigación, pero hasta el día de hoy no se han encontrado pistas. La muerte de Fendi fue realmente una lástima. De lo contrario, teníamos motivos para creer que definitivamente se convertiría en un grande histórico. Al ver la fecha de su muerte, Fendi no pudo evitar quedarse atónito. Porque el 18 de septiembre fue el día en que entró en el sueño del futuro. En otras palabras, cuando volviera a la realidad, ¿sería asesinado por una criatura de dominio el mismo día? Maldita sea, un mínimo histórico. ¿Podría ser que la publicación que publicaste para recopilar sugerencias para crear un juego super virtual atrajo la atención de las facciones del dominio oculto, por lo que enviaron asesinos para matarte? Existe una alta probabilidad de que eso fuera lo que pasó. No hice nada más después de regresar a la realidad. La única variable es la publicación publicada en el foro Black Box. Fendi asintió de inmediato. Con dudas, inmediatamente comenzó a consultar la información relevante sobre su muerte a través de la base de datos. La información que encontró a continuación lo hizo sentir aún más decepcionado. Según la base de datos, el día después de su muerte, Lin Ran y Muin encontraron su cuerpo. Luego de examinar su cuerpo, se determinó que había fallecido alrededor de las 3 de la tarde del día 18. Antes de entrar en el sueño futuro, miró la hora. Eran las 14, 4 y 7 segundos horas. En otras palabras, después de regresar a la realidad del sueño futuro esta vez. Sólo tuvo unos 13 minutos para escapar. Capítulo 220. Al darse cuenta de que estaba en una crisis de vida o muerte, Fendi no entró en pánico. Se calmó y empezó a analizar la situación. Lo que era seguro ahora era que lo matarían unos 13 minutos después de haber entrado en el sueño futuro. El motivo de su muerte obviamente estaba relacionado con la publicación que pedía sugerencias que había publicado en el foro del juego hace unos días. Su publicación probablemente contenía muchos detalles. Quizás esto no llame la atención. Pero otras fuerzas de dominio que acechan en la sociedad humana también pueden obtener directamente información verificada del nombre real en internet, como el Instituto de Investigación Scarlet. Se dieron cuenta de que en realidad eres un supergenio que se ha vuelto popular recientemente. Las fuerzas del dominio detrás de escena que originalmente no tomaron esto en serio definitivamente no podrían quedarse quietas. Probablemente sea eso. Fendi no pudo evitar a Sentir. No esperaba que su publicación tuviera un impacto tan grande. Lo más importante ahora era cómo evitar el asesinato después de regresar a la realidad. Tenía unos 13 minutos, le era imposible morir en el momento en que abrió los ojos. El tiempo no cambiaría antes de que despertara. Ya había transmigrado varias veces antes y lo probó. Por tanto, todavía tenía tiempo para prepararse e incluso contraatacar. Después de todo, había perdido todas sus habilidades, incluido su narrador y sus habilidades innatas en la línea de tiempo del sacrificio. Por lo tanto, su fuerza de combate estaba en un nivel completamente diferente al de cuando regresó a la realidad. Quizás el asesino que podría asesinarlo en la línea de tiempo del sacrificio no sería su rival en absoluto. Sin embargo, esto era desconocido antes de que entrara en contacto con el asesino. Quizás el asesino era incluso más fuerte que él con sus habilidades innatas. El asesino de Schadinger. Su fuerza está en un estado de superposición que es más débil y más fuerte que tú. Antes de que realmente lo veas, no conocerás su fuerza, ay, es peligroso. Haciendo caso omiso del comentario del narrador, Fendi continuó analizando la situación. En este sueño futuro, claramente no podía confiar en ningún objeto externo para ayudarlo. Murió unos 10 minutos después de que comenzara la línea de tiempo del sacrificio. No había ningún presagio para usar en absoluto. Esta vez, ni siquiera pudo ingresar a la base secreta escarlata. Después de todo, había muerto a la edad de 17 años. Ni siquiera había estado en el Instituto de Investigación Escarlata y mucho menos les había contado su secreto a los superiores. Por lo tanto, la línea del Instituto de Investigación Escarlita era completamente ineficaz y mucho menos la caja misteriosa de habilidades innatas. En segundo lugar, la línea de Lin Ran también fue ineficaz. Según el curso normal de la historia, en esta línea de tiempo futura, Lin Ran cultivaría una técnica de cultivo adicional para proteger su conciencia. Quizás podría contraatacar al dueño de la niebla y obtener su poder. Podría convertirse en su ayuda en el sueño futuro. Sin embargo, la situación actual era que murió tan pronto como comenzó esta línea de tiempo. Ni siquiera tuvo tiempo de contactar al viejo Wang. Por lo tanto, la trayectoria histórica del viejo Wang no cambiaría en esta línea de tiempo futura. Volvería a unirse al Tiger Soul Research Institute. Pudo confirmar que en este sueño futuro, el dueño de la niebla tomó al viejo Wang como anfitrión y no a Lin Ran. No pudo ayudarlo en absoluto. Así que no busques más información. Date prisa y mata monstruos para subir de nivel. Intenta hacerte más fuerte antes de que Blackie te mate. Solo entonces podrás aumentar la probabilidad de sobrevivir después de regresar a la realidad. Después de escuchar el análisis del narrador, inmediatamente asintió. Esta futura línea no pudo proporcionar ninguna información. Lo único que podía hacer era hacerse lo más fuerte posible. Pero antes de partir, había una cosa más que hacer. Volvió su mirada hacia el panel de control de datos y comenzó a buscar información. Quería descubrir de qué herida había muerto en esta línea de tiempo de sacrificio para poder determinar el sesgo de habilidad del asesino desde este aspecto y luego concentrarse en volverse más fuerte. Ojeando la base de datos, encontró muchas fotos. Sin embargo, en estas fotos estaba cubierto con una tela blanca. No quedaron detalles. Entonces intentó buscar el informe de su muerte. Al final, se dio cuenta de que no tenía autoridad para leerlo. No creo que sea el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología. Deberías estar muy familiarizado con la forma en que matan a la gente. Su método de asesinato se parece más a la muerte súbita. No habrá rastros de muerte en la superficie del cuerpo. Esta vez, se determinó que su muerte fue un asesinato. Podría ser el Instituto de Investigación del alma del tigre. Sin embargo, ya sea el Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología o el Instituto de Investigación del alma del tigre, las criaturas trascendentes del dominio detrás de ellos tienen una cosa en común. Sus habilidades se inclinan hacia los hechizos. Por lo tanto, es mejor encontrar primero una habilidad innata inmune a la magia para armarse. Por ejemplo, la criatura del dominio rocoso que encontramos en aquel entonces en la llanura este. Al escuchar el análisis del narrador, la estatua de roca que había encontrado en las llanuras apareció inmediatamente en su mente. En ese momento, el narrador le había pedido que prestara más atención. Decía que esta estatua de roca tenía la característica de inmunidad mágica parcial y era muy compatible con su habilidad de combate cuerpo a cuerpo. Podría cazarlo nuevamente cuando tuviera la habilidad en el futuro. En esta situación, si pudiera matar a esta criatura del dominio rocoso, su seguridad aumentaría enormemente después de regresar a la realidad. Ante este pensamiento, inmediatamente se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo de metal. No se pudo obtener ninguna inteligencia en esta línea de tiempo. Lo más importante ahora era volverse más fuerte. Después de abandonar el refugio subterráneo, se dirigió directamente hacia el este. Esta vez, su objetivo eran las llanuras más al este en el área abandonada de la ciudad, donde buscaba la estatua mágica de roca inmune. Recordatorio amistoso de que es posible que no seas rival para esa estatua mágica de roca inmune. Lo mejor es cazar criaturas del dominio en las ruinas de la ciudad para aumentar tu fuerza primero. De repente se me ocurrió que podrías usar los demonios con cabeza de cabra para atacar la estatua de piedra. Esto aumentará enormemente tus posibilidades de ganar. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.